Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a esta emisión, podemos decir, especial de la Caldera de Regis, que estamos haciendo hoy sábado, 2 de mayo, son las 5 de la tarde aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias a todos los que están del otro lado, a los que se van sumando, una transmisión y un programa especial, sobre todo por expectativa que generó, que no esperábamos, cuando dijimos que íbamos a hacer un especial sobre el tema Terraplanismo, una especie justamente de debate, conversando con los protagonistas de este tema, que son los que de alguna manera impulsan, explican, tratan de contar sus teorías, así que gracias a todos los que se van sumando, ya enseguida estamos empezando para arrancar esta emisión, mientras se suma gente al canal, por eso hacemos un poquito de tiempo, vamos a ver un video que justamente aparece en la página de Nur para Todos, que es una de las páginas que justamente habla de estos temas. Así que les comparto el video y ya son 5 minutitos y ya arrancamos con esta emisión especial de la Caldera de Regis. Los presidentes son títeres. Los verdaderos gobernantes gobiernan en las sombras. Los verdaderos gobernantes son los que controlan nuestro sistema financiero y los medios de comunicación. Un pequeño grupo de personas, constituido en su mayoría por mazones, que dominan el sistema financiero, los bancos y los medios. Además de este hecho condenatorio y fácilmente comprobable, hay otro más perverso, oculto a la humanidad por más de 500 años. Este hecho es aún más condenable y mucho más fácil de comprobar y muestra directa del resultado victorioso de la élite judeomasona jesuita sobre las mentes de las masas a nivel mundial. Este hecho es el más censurado y ridiculizado en la historia de la humanidad. Si este hecho se hiciera conocido en el mundo, sólo éste tendría el poder para mejorar y transformar el mundo por completo a un nivel holístico sin precedentes. Y nuestros gobernantes están al tanto de esto. Y es por eso que este hecho se nos oculta tan desesperadamente desde la cuna hasta el cajón. Todo esto es acerca de quiénes somos, de dónde venimos y la importancia de nuestra posición real en el universo con respecto al sol, la luna, los planetas y las estrellas. El hecho es que la tierra es plana, estacionaria y geocéntrica. Y esta es la fisura que finalmente quebrará al sistema heliocéntrico. Se nos ha dicho desde una temprana edad que vivimos en una bola giratoria, que la NASA ha enviado hombres a la luna, y que nosotros somos el resultado de una explosión que creó todo desde la nada misma. Y la verdad está muy alejada de esta historia. Las imágenes y videos que la NASA y otras agencias gubernamentales nos presentan son tan reales como una producción de Hollywood. Y están convirtiendo la verdadera ciencia en ciencia ficción. Por el contrario, los verdaderos hechos científicos comprueban una tierra plana y estacionaria. En pleno siglo XXI, hay cientos de pruebas y experimentos científicos que demuestran de forma concluyente una tierra plana y estacionaria. Pero convenientemente, jamás escucharás hablar de ello en nuestro sistema educativo y de comunicación de masas. A lo largo de la historia, siempre se han realizado mediciones para comprobar la supuesta curvatura de la tierra, dando como resultado lo que nuestros ojos y sentidos nos dicen. Simplemente la tierra no se curva. La curvatura de la tierra solo existe en las imágenes alteradas ópticamente con lentes, como los de ojos de pez, y en imágenes computarizadas de una tierra esféricamente perfecta, que constantemente propagan en los medios de adoctrinamiento modernos. Y hoy más que nunca se está difundiendo, porque hay muchas mentes que comenzaron a despertar. Los argumentos utilizados para defender el modelo heliocéntrico es simplemente pseudociencia. Enmascarada como verdad. Millones de personas en todo el mundo están despertando a este redescubrimiento que pedimos a todos que investiguen por ustedes mismos este importante modelo de la realidad. Liberá tu mente y tu corazón. La elección es tuya. La elección es tuya. Y el paso solo podés darlo vos. Bueno, gracias a todos los que están ahí. Gracias a todos los que se fueron sumando. Son un montón entre YouTube y Facebook. Los que están en Facebook, si quieren, pásense a YouTube, que es donde no podemos estar atentos a todas las redes sociales. Así que es donde vamos a prestar más atención, a leer y a estar en contacto. Regis, ¿qué tenemos Regis? ¿Para qué hiciste venir? Bueno, tenemos el patente de Rarplanista. Voy a hacer pasar acá porque estoy yo solo. Pareciera que estuviera yo solo, pero vamos a hacer pasar a nuestros invitados y a parte del staff habitual también de dominio digital. Me voy a seguir volviendo con TikTok. Me avisás. Veo que seguís en tu nave espacial, Pony, que bueno, me parece muy bien. Así que bueno, gracias nuevamente a todos los que están ahí. Vamos a recibir a nuestros invitados. Vamos a silenciarlos. Vamos a activar a todos. Así que muchas gracias por haber aceptado esta propuesta de ser parte de esta emisión de La Caldera de Regis con un tema que la verdad que yo en particular desconozco bastante. No soy de seguir todo esto, pero que me interesa ver y debatir un poco sobre estas cuestiones. Vos sos de desconocer bastante todo, digamos. Yo desconozco todo. Bueno, a ver, yo te explico. Somos todos ignorantes en alguna cosa. Porque el periodismo es justamente el que necesita estar preguntando todo el tiempo porque desconoce. Es el que termina de formarse en público y que sabe un montón de cosas, pero poco de algo en especial. Es como que vas agarrando conocimiento de todos lados. Así que bueno, primero yo quisiera que nuestros invitados se presenten primero para que nos cuenten brevemente cada uno dónde está y a qué se dedica para que más o menos vayan ubicando a cada uno y sepamos. ¿Hay algún invitado que está sin video que también lo vamos a presentar? Como para que los vayamos conociendo y sepamos quién es cada uno. Así que parece arrancar con Iru, ¿sí? Dale. Iru Tanducci. Contanos quién sos y qué haces. Dale. Bueno, vos recién pasabas un video introductorio que tengo en mi canal. Subo todo lo que tiene que ver con estos temas. Anur para todos. Estoy en la ciudad de La Plata en este momento, acá confinado. Me dedico desde hace ya unos 22 años a lo que es la animación por computadora. Soy director técnico de efectos visuales. Hago también motion graphic, bueno, cuestiones web, etcétera, etcétera. Bueno, pero que viene de la mano del arte digital y del arte en general. De hecho, un poco entré a este tema porque, bueno, por ver un poco lo que yo, para mí, a estas alturas, es la ridiculez del hombre en la luna, ¿no? Con técnicas hollywoodenses de, tal vez, bajo presupuesto en actualidad. En su momento convencieron a muchos, pero entré por este tema puntualmente por ahí, por el lado de los efectos visuales. Y, nada, simplemente agradezco muchísimo el interés. Es un tema que genera mucha controversia, mucha gente a veces incomoda. Creo que, de todas maneras, desde que YouTube, en el 2019, abrió justamente el Congreso Norteamericano, abrió con los CEO de YouTube, Facebook y Twitter, pidiéndoles explícitamente que se deje de recomendar temas relacionados a la tierra plana. Me parece que causó todo lo contrario, ¿no? Y cada vez más gente, por lo menos, se sube de una forma respetuosa y abierta, que es lo recomendable abordar un tema así, porque, lógicamente, choca. Todos fuimos educados en el mismo sistema. Acá ninguno salió de adentro de una sandía y, de golpe, dijo, la tierra es plana y voy a ir contra el mundo tratando de explicar esto. Por lo menos... ¿Todo eso sos Girolanducci? ¿Cómo? ¿Todo eso sos Girolanducci? Digo, porque yo también soy como el muchacho que interrumpe... No, 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 no. Pero digo, simplemente dando un panorama general, porque veo que hay mucha gente en el chat que es nueva. Así que, simplemente eso. Bien. Bueno, ¿quién sigue? ¿Y ya que interrumpí yo? Parece que está ansioso el muchacho. Y Louranducci es un back to back siempre. Yo soy un compañero de NUR para todos, para decir un nombre. Yo soy Daniel Márquez y trabajo en la docencia. Soy profesor de física a nivel medio, secundario, para aclarar. No, soy técnico electromecánico. Y bueno, cursé ingeniería para aquellos que me preguntan todo el tiempo. ¿Vos cursaste ingeniería y sos terraplanista? No, yo de dudo el modelo, pero soy ese, digamos. Sí, sí, sí. Bien, sos físico entonces. Alejandro Tarsia. Sí, sí. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo andan a todos? Muchas gracias por la difusión, como dijo Iru también, de estos temas. Bueno, actualmente me dedico, tengo un centro de instrucción de aeronáutica civil en la República Argentina. Soy instructor aeronáutico, soy profesor, me dedico a la docencia también. He pasado por muchas instancias laborales a lo largo de mi vida y más allá de lo técnico. He estudiado ingeniería industrial en la UBA hasta cuarto año. Bueno, de la misma manera que muchos me consultan, ¿vos estudiaste ingeniería y ahora estás dudando de todo esto? O no aprendiste nada, o sabés mucho, ¿no? Bueno, y básicamente la entrada a dudar de estos temas la tuve hace muchos años, a partir del año 1998, cuando justamente estaba cursando mi primera materia de análisis matemático 1, en ese caso, ya pasado el CBC, sino en la carrera, donde veíamos todo lo que son las series de Fibonacci, series matemáticas, y a partir de ahí, justamente en un canal de televisión, que en ese momento se daba por cable, que era el canal infinito, había un programa donde justamente se relacionaba todo esto de las matemáticas con la naturaleza. Y a partir de ahí me bajó una ficha de que dije, qué casualidad todo esto, ¿no? Que en la naturaleza uno pueda ver desde la observación patrones que tienen que ver con cuestiones matemáticas también, y de geometría, y de geometría sagrada. Y a partir de ahí empecé a dudar en muchos aspectos, después sucedió lo del 2001 de las Torres Gemelas, y hasta el 2008, 2010, donde adentro en todo lo que es esto de lo que es, primero la tierra hueca, y después llegar a lo que es el día de hoy, entender y modelizar lo que es una tierra que seguramente no es esférica como nos plantea. Bien, Jordi. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Bueno, yo me llamo Jordi, desde Barcelona, España, y yo estudié marketing, vi que es fácil es engañar a la población en general, simplemente con ponerles unas ideas que quieren comprar. Luego también empecé Historia, la carrera no la acabé, así que soy del común de todos nosotros, hemos partido todos de la misma educación, me parece, y nada, hemos organizado dos eventos en Barcelona de tierra plana, o tierra no esférica, junto con Iru y otros más, también uno en Madrid, y bueno, ahora últimamente, además del trabajo de cada uno, también nos dedicamos un poquito a ayudar al equipo de fútbol, que se llama Flutter Football Club, que fue a la tercera división de España, a narrar los encuentros, junto con mi hermano, ahí en el canal del club de YouTube, así que ahí estamos un poquito, y bueno, entré en este tema porque, por geometría esférica, a través de cálculos simples que puede hacer todo el mundo, se puede observar que hay objetos, montañas, ciudades que se ven y no deberían estar ahí, puesto que tendrían que estar por la propia geometría matemática detrás de la curvatura, y una vez escuchas los razonamientos que te da la ciencia oficial, pues dices, vale, pues no los tomo porque no son coherentes con mi percepción que puedo presentar. A partir de ahí, me gusta mucho el fondo que os ha puesto Alejandro, que se ve que salió como la NASA al espacio en forma virtual, así que te mandamos un saludo de la galaxia infinita que estés. Bueno, yo les cuento a ustedes quiénes somos nosotros, yo soy Claudio Regis, especialista en nada, periodista. Falta Pablo, falta Pablo, falta Pablo. Ah, perdón, ah, perdón, el problema de no ver. Estoy sin cámara, ¿cómo están? Hola, saludos a todos. Sí, no tengo cámara en la compu, pero bueno, les cuento un poquito. En realidad, primero, no me defino como terraplanista, y a mí también me choca ver el video que acabamos de ver, ¿sí? Y yo entiendo que cuando alguien se enfrenta a esto... ¡Ay, quilombo entre ellos, Regis! No, 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 yo entiendo lo siguiente, cuando alguien ve esto por primera vez, dice, ¿qué es esta locura? ¿Qué se fumaron estos muchachos? Bueno, hace unos años atrás, poquito, yo soy más nuevo, yo pensé lo mismo. Ahora, ¿qué pasó? A la vez, había estudiado física, soy docente de física, entonces agarré alguna cosa que a mí me llamaba la atención, como, por ejemplo, puede ser que se vea la costa uruguaya desde Buenos Aires, o viceversa. Bueno, me puse a hacer los cálculos, como dijo recién Jordi, y no, no se debería ver. Empecé a profundizar un poquito, bueno, ¿qué pasa con el tema de la refracción? Entonces, empecé a dudar, y me di cuenta que estos muchachos, si bien algunas cosas no me parecían, muchas otras, tenían bastante sentido, ¿sí? Después conocí el grupo Arflat, que se dedicaba justamente a la investigación científica, y no voy a contar toda la historia, pero me pareció muy interesante que haya gente que se esté cuestionando, haciendo preguntas, que busque investigar, y que busque hacerlo desde la ciencia. O sea, por eso me uní desde ahí, realizamos algunas experimentaciones, y bueno, después con Alejandro, si quieren, les podemos hablar de eso. Bien, bueno. Yo le explico yo, le explico yo a Jordi, sobre todo, que es de Barcelona, cómo está armado esto. Nosotros, en el idioma barcelonés sería esto, no tenemos a nuestro Messi, que es Fernando Monticelli. Nos está faltando Luis Suárez, que se quedó durmiendo en la concentración, y los demás corremos todo atrás de Fernando Monticelli. Me gusta que la cancha esté bien repleta de buenos jugadores. Perfecto, así que eso es más o menos, tenemos nuestro Messi. Bueno, Fernando es físico, Alejandro es analista de sistemas, Alejandro Ponique, Alejandro Alomar, vos sos ingeniero, técnico, ingeniero industrial, bien, diseña computadoras, ascensores, unas cuantas cosas, y yo hago periodismo, y organizo todo esto, así que todos los expertos, en realidad, son todos ustedes. Y después vamos a ver si podemos, no sé si tenemos tiempo y ganas, sumar a alguien más a la charla, pero bueno, somos los que estamos por ahora. Bueno, para arrancar me gustaría que, si pueden brevemente, para no hacer esto extensísimo, somos casi 300 ahora, entre YouTube y Facebook, y se sigue sumando gente, un récord para este programa de la Regis. Nos cuenten, básicamente, en qué se basa, para ponernos en tema, la teoría de la Tierra Plana, lo más sintético que puedan, para que no sea una cosa larguísima. Ah, porque aparte después les vamos a ir con preguntas, ¿no? Entonces que introduzcan. Claro. Dale, dale, mirá, a ver, como para hacerlo, nosotros nos basamos, obviamente, hablamos en un lenguaje, si bien tratamos de que lo entienda hasta nuestra abuela, obviamente hay ciertas cosas que tenés que ir al mismo lenguaje que utiliza la ciencia, ¿no? Porque, sobre todo en cuestiones de experimento y demás. ¿Qué son las cosas que te empiezan a hacer dudar de si realmente el modelo es como nos lo cuentan en cuanto al heliocentrismo? Y hablamos del heliocentrismo, entendemos que hay una teoría del Big Bang y que el universo está en expansión y que toda esta cuestión de que se nos cuenta, hablamos del heliocentrismo porque siempre se ha intentado en la ciencia demostrar que realmente lo que gira es la Tierra alrededor del Sol y no viceversa, que es lo que nosotros observamos desde acá, que la Luna, los astros, los planetas, las estrellas, el Sol se mueven arriba nuestro. Entonces, a lo largo de la historia, sobre todo a principios del siglo XIX hasta principios del siglo XX, hubieron una serie de experimentaciones que intentaron, de manera mecánica, ¿no es cierto?, como hablando de física mecanicista, que intentaron demostrar esto y que fallaron, o mejor dicho, fallaron esa demostración o constataron la otra parte, porque depende de la pregunta que uno le hace al experimento. Entonces, muchos de nosotros que nos metimos dentro de este cuestionamiento, empezamos con la cuestión tal vez más básica, que es empezar a preguntarnos acerca de la mecánica de fluidos, o sea, si realmente el agua, en términos coloquiales y mundanos, puede curvarse y quedarse adherida a la parte externa de su contenedor. Después, si quieren, podemos charlar dependiendo qué fuerza uno podría involucrar, si esto es posible o no, si se ha demostrado, etc. Pero eso es como la línea inicial. Después de ahí pasás a los experimentos de la falla de Erlis, Michelson-Morley, Michelson-Gale, el experimento de Zagnac, el efecto a la ICE, que son todas cuestiones que se hicieron para intentar demostrar la rotación de la Tierra alrededor del Sol, o sobre su propio eje. Y después, ya en la modernidad, lo que empezamos a hacer, porque sigue estando de forma oficializada, incluso hasta en Wikipedia, de una forma indirecta nos cuentan que un barco desaparece en el horizonte debido a que se va ocultando por la curvatura de la Tierra. Eso sigue estando oficializado como un método indirecto de detección de una curvatura geométrica. Entonces, hoy en día, con la tecnología óptica que se encuentra, sobre todo sumado con lo que es observación a larga distancia con lente infrarrojo, cualquiera de nosotros, no hace falta ser astronauta ni pertenecer a una agencia espacial, puede ver que ese barco no desaparece por una curvatura geométrica o por una obstrucción geométrica. Desaparece porque empieza a perder la resolución el objeto óptico que estás utilizando. Pones un lente más potente y ese barco vuelve a aparecer. Y además del barco, ya comienzan a haberse edificaciones que están triplicando la predicción de un modelo oleocéntrico para una Tierra esférica de 12.000 kilómetros de diámetro. Se empezaron a hacer testeos con láser a larga distancia. Se empezaron a utilizar cosas que tal vez a principios del siglo XX no se tenían. Y después cada uno, bueno, empieza a tener un poco ese choque interno de decir, está bien, bueno, todo esto lo puedo investigar. ¿Qué hago con las agencias espaciales? ¿Qué hago con la mentira detrás de todo eso? Que tal vez conviene dejarlo para más adelante porque no nos queremos meter en cuestiones, entre comillas, conspiranoicas, sino plantear acá cosas que todos podemos hacer como para demostrarse a uno mismo si realmente la Tierra es una esfera o no. Si no, queda una cuestión de creencia, digo, de decir, le creo a la NASA como también le podés creer al Vaticano, el cuentito de la religión. ¿Puedo hacer una pregunta, Irú? Espera, espera, para, 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 digo. No, 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 déjame resumirte, déjame resumirte. Bueno, dale, resumí. Para vos, dedicado a vos. Lo que están diciendo, vos sos viejo como yo, ¿te acordás de lo longplay en el winco? Lo que vos están diciendo es que vos vivís arriba de un longplay que gira, ¿estás me acuerdo de que hay una linterna arriba del longplay? No, ¿cómo que gira? No, no, gira. No, 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 no. Esperá, esperá, ahora voy, ahora voy, ahora voy, ahora voy, ahora voy. Un segundito, hay que ir, pondré que se quede espacio. Esperá, el disco gira y hay una linterna que alumbra, pero invertido. O sea, lo que gira es la linterna y el disco se queda quieto. Eso es básicamente lo que están diciendo. La pregunta es, porque hay algo más allá de esto, ¿no? Digo, ¿a quién le interesa decir que la Tierra es esférica si no lo es? Digo, ¿cuál es el motivo por lo cual, en teoría, nos han engañado desde que nacimos con esto? Digo, ¿a quién le sirve? Yo le reformulo la pregunta. ¿Cuál es el motivo de mentir? Es decir, primera pregunta, ¿la mentira existe o no existe? Por lo tanto, a partir de ahí, si la pregunta es, ¿cuál es el motivo? Pero no nos vamos a la experimentación. Porque Iru dijo, no nos metamos en la conspiración. Porque si decimos cuál es el motivo de mentir, estamos previo tratando un concepto a priori que dice que no existe la mentira. No, señor. Acá hay que meterse en todos lados. Disculpenme que lo interrumpa. Acá hay que meterse en todos lados. Vamos a hablar de conspiración. Bueno, no, ¿cuál es el motivo de mentir? ¿Cuál es el motivo de mentir? En algún motivo de Iru, él sugirió que un montón de jugadores interesantes de este mundo forman parte de logias mazónicas y que tienen el objetivo claro y estipulado de esto. Entre ellos, por ejemplo, nuestro expresidente Mauricio Macri, que pertenece a una de las logias. Pero, 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 entonces, un segundito, un segundito. Entonces, esto lo que significa que a lo largo de todos estos años ha habido una conspiración que se ha estirado a lo largo de cientos y cientos de años, arrancando desde Eratóstenes hasta Macri. Lo que quiero decir es, Eratóstenes y Macri forman parte de la misma logia. No. Macri gato, Eratóstenes gato. Antes de empezar a hablar de cualquier cosa, vos tenés que definir que el tema que vamos a abocar hoy, por el cual nos invitaron, se puede encarar desde diversos lados. Lo podemos encarar desde el lado filosófico, lo podemos encarar desde el lado del revisionismo histórico, o lo podemos encarar desde el lado más duro, por ser el hecho desde la física, matemática o desde la ciencia. Entonces, definamos desde qué lado, si bien podemos ser multifacéticos y a ir preguntando de un tema a otro, tenemos que encarar a definirlo. Déjenlo hablar a Fer. O de no hablar a Fernando hace rato. Empecemos a hablar desde las... No, no, está bien, pero entonces no hay una definición clara de por qué nos engañan con esto. Podemos debatirlo, pero... Te acabo de decir, Daniel, si vos decís que hay una mentira es... Porque quizás se esté ocultando algo. Ok, pero no sabemos qué, digamos, no tenemos claro qué... Sí, sí, se tiene un montón. Ah, hay mucha teoría de por qué. Ok, listo. No, quería saber si había... No, no, pero Claudio, es la misma teoría que yo te he preguntado. ¿Vos sos católico? Estoy bautizado, qué sé yo. Pero no sos católico. Y yo te pregunto, ¿para qué miente el Vaticano? Porque no puede demostrar que existe un tipo arriba de las nubes y otro abajo de la Tierra. ¿Para qué miente el Vaticano? No, no, seguro, es un tema de fe. Por eso entramos en temas filosóficos y filosóficos. Bueno, vamos a la parte de... Podemos abordarlo por ahí. Podemos abordarlo por ahí. Ok, ok, ok. Para que Fernando quiera hablar, déjelo hablar a Fernando. Yo pensé que había un motivo claro de por qué... Hay, pero no tiene sentido entrar. Después vemos. Ok, listo. Bueno, vamos, Fer, dale, que no lo más. Yo lo que... No, no es que... No quiero que... Lo que propongo es lo siguiente, digamos. Vayamos sobre lo que los invitados contaron. Disculpenme si me pierdo los nombres, es que yo no los conocía. Recién hicieron una pequeña presentación de qué se trata el terraplanismo. Yo lo que sugiero, y es lo único en lo que yo puedo aportar acá, es desde la evidencia científica y observacional. Correcto. En otra cosa, yo no puedo hablar porque no sé, no sé, ¿sí? Pero yo lo que propongo es que vayamos en la discusión en ese sentido, qué sé yo. Lo otro es, yo vine, y lo voy a decir en los términos de Ale Ponique el otro día, yo vine virgen del terraplanismo acá, ¿sí? Yo soy científico, soy... Vengo... Soy acá igual como participante de este grupo, no vengo representación de ninguna institución, como yo, con muchas preguntas, y en especial, digamos, quiero que ustedes me digan lo que a ustedes les parece. De hecho, lo más probable es que muchas de las preguntas que les haga yo, las primeras más básicas, se las hacen ellos todo el mundo, porque yo no vi ni videos de YouTube, no vi qué es lo que ustedes plantean, ni nada. Pero sobre las cosas que acaban de contar recién, hay un montón de cosas que me hacen muchísimo ruido y que, por lo pronto, lo que muestran es un desconocimiento sobre algunos de esos experimentos que ustedes acaban de decir. A ver, lo primero que dijiste fue que está bien que el universo está en expansión, ¿sí? O sea, que ustedes aceptan en principio... No, no, perdón, te interrumpo eso. No, no, digo que no, porque muchas veces cuando nosotros hablamos de modelo liocéntrico, hay mucha gente que te dice, no, pero el modelo liocéntrico ya fue descartado. Ahora se habla de un universo en expansión o una teoría del Big Bang, entonces... ¿Acéntrico? Exactamente, acéntrico, que no tiene centro. Por eso hice esa aclaración, no que abogamos eso. Ah, ok. De hecho, muchos astrofísicos van por ese lado, ¿sí? Por eso lo mencionamos. Sí, el redshift lo ves y no te lo tiene que contar nadie. Agarrás un espectrómetro, agarrás el telescopio, mirás y ves, tenés redshift, tenés corrimiento rojo. Pero tenés 56 maneras de cuestionar ese redshift, por ejemplo. Bien, perfecto. Porque vos estás asumiendo algo que has establecido. Ahí están las premisas. Ahí está la premisa. Alton Hart tiene... A ver, vos, cuando vos haces un modelo... Vamos a... El modelo se basa en premisas. Acción más, hipótesis, y después experimentás. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? No, vos lo que haces es... Primero vamos a definir qué es un científico. Vos dijiste que era un científico. ¿Qué es un científico? Claro, ahí está. Yo no sé que es un científico, eso lo hacen los filósofos. Yo te voy a decir, un científico es una persona que participa y realiza una actividad sistemática para adquirir nuevos conocimientos en el campo de la ciencia, es decir, que realiza investigación científica. Por lo tanto, un físico, no necesariamente es un científico. Cualquier persona es un científico, si realiza actividades científicas, el tema es, ¿quién protocola, quién hace los protocolos de las experimentaciones científicas? ¿Quién dice, este es científico, este no es científico? No, no es quien lo dice. Estamos hablando de naturaleza. No, no es quien lo dice. Digamos, lo único que vos haces es generar un consenso de que la gente está de acuerdo, que algo que alguien observa... No, ahí está el punto. ¿La gente está de acuerdo o viene de un sistema educativo? Porque yo te pregunto. Vos me decís que haces... No nos íbamos a interrumpir, ¿no? No nos íbamos a interrumpir. Es un debate ese. Bueno, yo también puedo hacer este preguntas. Sí, sí, sí. Pero después, por favor, terminá la primera pregunta. Dale. Está bien. Entonces vos, ustedes no aceptan el universo en expansión. Ok. Ahora, lo que ustedes, lo que acaban de decir, y yo jamás lo había escuchado, que en el principio del siglo XIX, o algo así dijiste, habían tratado de hacer experimentos mecánicos para probar que la Tierra... A partir, desde el siglo XIX hasta principio del siglo XX. Bueno. Desde mucho antes también, desde mucho antes también, partiendo principalmente por Foucault, como algo si querés llevarlo mecánico, y después se llegó a principios del siglo XX, donde ya existía otra tecnología y otros conocimientos, donde ya podemos llegar a un interferómetro de luz. Pero bueno, ya estabas avanzando en la historia, claro. Espera, espera, espera. El péndulo de Foucault no muestra que la Tierra es redonda, lo que muestra es que gira, que está girando, lo único que muestra. Pero la pregunta es la siguiente. Sí, pero puede no ser concluyente ese experimento. Y aparte yo dije... A ver, está bien, vos podés conseguir otra explicación, por ejemplo, que hay un mago arriba que te hace girar el coso para que vos lo pienses. ¿Puede ser? No, 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 no. No, nosotros hicimos experimentación con péndulo, con ventana legal, porque si no... No solamente nosotros, mismo Foucault, sí, pero mismo Foucault dijo en un momento... Bueno, vamos a dejar que termine el de hablar, anotamos y le... Dale, vamos tirando, vamos haciendo checklists. Yo voy sobre los puntos que ustedes dijeron. Primero, hay una cosa que es que Michelson y Morley no querían probar que la Tierra giraba. Lo que Michelson y Morley querían probar era, o querían encontrar, era si había un medio por el cual la luz viajaba, ¿no? No, querían encontrar... Yo te voy a decir qué querían encontrar. Querían encontrar el arrastre. Ellos dicen, si la Tierra se mueve... Para ver, para ver, para ver... 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 Ah, perfecto, ah, si lo dice Wikipedia está bien, perfecto. No, si lo dice el mismo libro... Si lo decís vos... Y si lo decís vos... No, 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 yo no lo digo yo. ¿Qué no te lo digo yo? ¿Qué por eso? Estamos leyendo... Bueno, para ver... Pero lo interrumpiste. Te he conocido, Fernando. No, no, no. Iba a decir lo mismo. Está hablando de un medio. Ese medio es el éter. No, Alejandro. Era el éter. No, Alejandro, lo que él iba a decir... ¿Ibas a decir eso, Fernando? No, no, no. Estábamos diciendo lo mismo y lo interrumpiste. No, no, Alejandro. Dejálo hablar a Fernando. Si ellos querían decir que el éter existe... Esa no era la pregunta. La pregunta era si el éter existe... Si ellos querían... Si ellos querían... No, no. Ellos afirmaban que el éter existía. Claro. Y, por lo tanto, querían demostrar el arrastre de ese éter al trasladarse la Tierra. No, no es tan así. Escúchalo, Fernando. Después, si no, te lo digo yo. Me lo enseñaron a mí. Querían encontrar el arrastre. Como no apareció ese arrastre... Bueno, a mí me enseñaron que la Tierra es redonda también. Escuchame una cosa. Pará, vamos... Es muy parecido a lo que decís vos. Son sutilezas, igual, Dani. No, no. La sutileza cambia las premisas. Es el punto. Ese es el punto. Pará. Pará, pará. Bueno, termino lo que yo quería preguntar. O sea, pero vamos un paso más atrás porque claramente estamos... A ver, por lo pronto yo no los quiero convencer a ustedes de que la Tierra es redonda. Así que quédense. Tampoco nosotros te queremos convencer a ninguno de ustedes y, de hecho, Claudio, ayer... Yo solo quiero entender por lo siguiente. En la ciencia, ¿sí? Déjame hacer una pequeña introducción de un minuto y después yo te hago la pregunta de qué te iba a hacer y después hagas lo que quieras. Yo tengo que tomar la leche con los chicos en tu rato. Bueno, en la ciencia, como en la vida cotidiana, uno hace algo que si es exitoso bajo algún parámetro de éxito, se queda con eso y si no, lo cambia, ¿sí? Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo tonto. Si vos querés arreglar la electricidad en tu casa, lo dije mal para que todos los ingenieros se enojen conmigo, pero vos tenés que cambiar un enchufe y sacás la tapa y ponés el destornillado, te doy una patada, no tuviste éxito porque te lastimaste. Entonces, ¿cuál es la siguiente clase? Lo cambiás, ese modelo. Dice, ah, no, mejor bajo la térmica y lo cambiás y así. En la ciencia es una cosa parecida. Vos ves algo y decís, oiga, ¿cómo es esto? Y haces un modelo. Usás unas ideas para decir, ah, esto debe ser por esto, por esto y por esto. Desde hace mil años o un poco menos, usamos la matemática como una formalización de la lógica para cuantificar esa idea, que son los modelos. Ahora, los modelos, en realidad lo que tienen son, a ver, vos dijiste premisas, en una definición de premisas puede ser, pero vos lo que decís es, haces un mapeo entre la matemática, con las cantidades y qué sé yo, y los observables que vos ves, y entonces vos podés describir y predecir las cosas que vos vas a ver. Esa es la idea, ¿sí? Como la F igual a M, ¿cómo se llama? F es igual a M por A, de Newton, ¿sí? Es un modelo. F no existe, pero vos haces un mapeo entre F y la fuerza, M y la masa, A y la aceleración, y después ves que eso tiene éxito, que vos podés usar esa cuenta para, calcular cuánto tendrías que tirar una piedra para pegarla en la cabeza a otro o hacer algo, ¿sí? Y después, ¿qué pasa? Si vos esa cuenta la haces y no te sirve, decís, a mí me falta algo más, que era lo que pasaba con Mercurio y el Sol. Ese es el punto. Entonces, mi primera pregunta, primera pregunta, primera, es que justamente los modelos heliocéntricos, digamos, nacen, porque cuando vos querías describir las trayectorias de los planetas en el cielo, era un quilombo, no tenían el más puto sentido, y entonces vos lo que decías es, ah, mirá, en realidad es mucho más fácil si pensamos que, ¿no? El Sol es un objeto más pesado, la Tierra da vueltas, cosas que nosotros vemos que tienen una trayectoria rarísima en realidad, se explica más fácil si estamos todos... Entonces te pregunto a vos, lo que importa entonces, que se le dice a Quantum Fractors la pregunta, un físico que tiene dos millones de seguidores en YouTube, la pregunta es, entonces, ¿cuál es la razón de la ciencia? ¿Sólo que el cálculo sea válido o que sea verdad? No, la verdad es un problema de los filósofos, ¿no? No, no, porque la ciencia está basada en la epistemología, o sea, y en la ontología. Estamos hablando de la forma de la Tierra y ya nos fuimos a ver para arriba, Fernando, porque ¿cuál es el problema de todo lo que vos nos decís? Que si yo te demuestro, o te evidencio, más que demostrar también, ¿no? Que hay pilares fundamentales de que nos manifiestan hoy en día, por el cual la Tierra es una bola, si yo te quiero dos de esos pilares, se te cae toda esa observación y esa modelización que ves en el cielo. Entonces, lo que estamos debatiendo acá, básicamente, es la existencia o no de la curvatura terrestre. Vamos acá a la Tierra, antes de ver arriba, vamos acá a la Tierra. ¿Por qué si no existe curvatura? Sí, ¿cuál es tu pregunta concreta? Pensé que el no heliocentrismo era crucial en el modelo de ustedes. Sí, pero el sistema de Ptolomeo no puede ser descartado y sin embargo asume a una Tierra geocéntrica. No puede ser descartado. Ok, ni siquiera el de Tico Brahe. Puede ser más complejo, ni siquiera el de Tico Brahe. Pueden ser más complejos en cuestiones de descripción. Precisamente por eso el problema es que no son descartados. Pero no en que pueden ser descartados. Mimo Einstein dijo que los modelos ambos eran válidos. Los dos son válidos, los dos modelos son válidos. Y el tema está... Sí, es un problema de punto de referencia, de la actividad galeriana. Vos podés situar el punto de referencia en la Tierra y todo está girando alrededor, es correcto lo que dicen. Es un sistema de coordenadas nada más eso, por eso no tiene nada que ver. El problema es si metemos al revisionismo histórico o no, porque si vos vas a ver qué pasó con Kepler, que era discípulo de Ticho Brahe y está pensado que fue el que lo envenenó y el que plagió todos sus datos, partiendo de que era geocentrista y se empezaron a modelizar otras cosas, metés ahí a un revisionismo histórico que no mucha gente desde el punto de vista de la ciencia lo sabe y se queda con esa verdad de asumir que lo que está viendo a partir de un sistema geocéntrico posterior queda inválido lo anterior. Es como que todo lo anterior ya está descartado porque alguien dijo que eso no va más. Mirá, es como si yo me paro adentro de una calecita, y yo puedo hacer las cuentas como que todo es un sistema no inercial y lo podés describir. Estamos de acuerdo, pero alguno de los dos no tiene mucho sentido. Uno es cierto, los dos desde el punto de vista de observación y análisis pueden ser ciertos, pero que sea cierto quiere decir que sea verdad. Ahí está el tema. No, no es un problema solamente de los filósofos. A ver, un tema que a mí me preocupa es que en la previa del debate habíamos quedado con un pedido de ellos que no los interrumpamos y que los dejamos expresar sus ideas. O sea, que yo estoy viendo que estamos tratando de respetar, pero sin embargo, Fernando empezó a expresar sus ideas y a los 25 segundos entre 5 los... Bueno, a mí lo que me gustaría por ahí... Me gustaría ordenar un tema que a mí se pasa el tiempo y no hablamos de la forma de la Tierra. Exacto. Estamos acá. Por eso. A mí me gustaría que si tienen alguna imagen que me expliquen cuál es la forma de la Tierra y cómo llegan a esa conclusión. ¿Cuál es la motivación? La pregunta es cuál es la motivación, ¿no? O sea, cuál es la motivación de... Vos tenés una descripción que funciona con un montón de cosas, y entonces... Permiten unas palabras, por favor. Están hablando todos, no se habla de nada. Hablaron de Ptolomeo, no nos dejaron responderle el modelo de Ptolomeo. Hablaron de Kepler, no nos dejaron hablar de Kepler. Hablaron de Michelson y Mockley, no nos dejaron responder. Morley, Morley. Digamos, están hablando... Morley, discúlpame. La verdad que yo no toco estos temas todo el tiempo, pero conozco lo que es un interferómetro perfectamente, sé cómo funciona hasta las ecuaciones. Pero tocaron un montón de temas, no dejaron responder ni uno. Empecemos... Y yo primero, antes de hablar de interferencia y demás, empezaría por lo más básico, por la mecánica básica. Empezando primero, me interesa saber, ¿ustedes tienen un mapa hecho? Yo quiero saber, porque estuve buscando, y quiero saber cuál es el modelo de ustedes. Si tienen un mapa donde yo pueda medir distancias, y de ahí empezar a hacer preguntas. Digamos, lo que me interesa a mí es empezar a hacer preguntas. Yo te lo hago al revés. Yo te digo, según el mapa que se presenta como verdad hoy, yo utilizo esas mediciones y voy al campo de batalla, que es hacer las observaciones. ¿Qué es lo que hicieron los chicos con Buenos Aires, Colonia y de la costa de Quilés? Entonces, me gustaría que hable ahora, según el mapa que dicen oficial, y las dimensiones, y después usamos la refracción y todos los que condicen, y la pregunta que se le hace al experimento. ¿Refracción? No estoy hablando de óptica, estoy hablando de distancias. La distancia cae de Buenos Aires a Marley Plata, la distancia cae de Nueva York a Singapur. Por eso te estoy diciendo, tengo un modelo... Pero ustedes ya conocen el sistema de la tierra esférica. Y por eso precisamente el tema... No discutamos el nuestro, no discutamos, discutamos el de ustedes. Vamos a discutir, vamos a discutir. Ustedes, nos envíen o no. Nosotros planteamos... No hay un modelo de tierra plana, no hay un mapa donde yo pueda tomar la medida cae de Nueva York a Singapur. No, los mapas son las secciones. Los mapas hicieron hacer un mapa y se olvidaron de Australia. Cuando querés ir el vuelo a Buenos Aires... No, 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 no hablemos, ya sé. Buenos Aires tiene que cruzar todo el disco, todo el longplay para llegar. Alejandro, a lo mar tenés un apodo o algo para no confundir tantos Alejandros ahí en la mesa. Sin aptec, si quieren ahí en... A mí me dicen... Se trata de cuestionar el modelo esférico, me parece. Un modelo que yo haya visto no hay. Lo que sí vi son argumentos que sí son sólidos y que no coinciden con un modelo de tierra esférica. ¿Como cuál, por ejemplo? Como observaciones que no son posibles como algún experimento con péndulo. Nosotros podemos mostrar algo de eso que son experimentaciones concretas y son cálculos que se pueden hacer y que deberían dar una cosa y sin embargo no dan otra. Como es que, por ejemplo, algo bien específico para entender. Vale, si querés comentarle uno específico o mostrarle las imágenes. Para ser específico primero, hay que entender que el modelo que se presenta hoy de manera oficial, si queremos llamar, de donde vivimos, donde habitamos todos nosotros, que no es una esfera en su perfección y completitud, sino que se dice que es achatada en los polos, que tiene una forma... Se le llama geoide, ¿no? En realidad, geoide, desde la etimología de la palabra, significa la forma de la tierra, pero la forma de la tierra es un geoide, entras en un bucle, pero sí, más allá de eso, se aproxima a una elipsoide. Cuando uno va a hacer hoy estudios de topografía, de geodesia, de agrimensura, que de hecho, nosotros si no sabemos, cuando vos no sabés, aquí le vas a consultar a los que saben, a los que supuestamente saben, al menos de la forma de la tierra, que él, principalmente, aquellos que se dedican a ver cómo es la tierra o que se vienen dedicando. Entonces, hoy se aproxima la tierra a lo que es una elipsoide. Hay un modelo oficial que viene a partir del año de Madrid, 1924, hasta lo que es la década del 70, que es un modelo elipsoidal, que es el WGS 84, que hoy ya se aproxima ya en la República Argentina lo que es el Geoide AR16 o el POSGAR 07, donde define un sistema de coordenadas, básicamente, partiendo de coordenadas esféricas, pero proyectándolo a lo que es una elipsoidal, pero nosotros trabajamos con mapas, con cartografías. Todos esos mapas y todas esas cartografías son proyecciones. La proyección más conocida, la que hoy utilizamos todos, hasta un chico en la primaria, en un mapa número 3, es una proyección de Mercator, donde primero que los continentes, vos me preguntás, Sinaptec, de distancias, y la distancia que vos podés medir en un mapa de esos es completamente errónea, porque es una proyección donde ni siquiera los continentes mantienen sus proporciones, es simplemente una proyección. Eso es verdad, pero lo puedo medir en un globo terráqueo o puedo usar un instrumento que ahora no recuerdo el nombre, que es el que usa cualquier navegante para corregir eso que decís vos. En el mapa que decís vos, Groenlandia se ve mucho más grande que Argentina. Y en realidad Groenlandia es más chiquita. Eso que decís vos no prueba nada, es una proyección cilíndrica de una esfera. Nada más. De hecho, mirá, el tema de nuestro mapa es perfecto. Sí, a ver, pero vos me preguntás de distancia. ¿Dónde tipo de mapas? Sí, pero la distancia, la distancia... No, si la Tierra es plana, medir la distancia, yo tiro una línea, si vos me decís, acá tenés el mapa de la Tierra plana, yo tiro una línea y no tengo que hacer todas esas complicaciones que tengo yo en la Tierra esférica. Si vos me decís, yo puedo hacer un montón de cálculos y ver si su modelo cierra o no cierra. Vos me decís, no tienen cartografía ustedes, digamos. No, porque... Pero, pará, pará, vos tenés cartografía. Pero vos tenés cartografía. Pero escúchame, pará, pará, dos cosas. Seguramente vos te estabas refiriendo, no sé si al sectante o al astrolabio. No, no, es un circulito que tiene un montón de... Ahora lo buleo, si querido, no me acuerdo. No, no, es un instrumento que usa para leer mapas. No recuerdo el nombre, que es un circulito con un montón de liñitas. No, no, te decía. Es para esa diferencia que hay cuando te acercás a los polos, con ese aparato vos la vas corrigiendo, es medio jodido. Pero eso usa los navegantes, a mí ni me interesa. Lo puedo medir en un globo terráqueo con un hilo y yo estoy contento. Sí, pero esas distancias no las podés manejar fácilmente. Vos de Colonia, Buenos Aires, no podés tirar un hilo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, en un globo terráqueo tiro un hilo y lo mido con una posición con una... No, 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 no. Si vamos a hablar de... A ver, vamos a hablar de mediciones... En un globo terráqueo. Pero si un globo terráqueo está construido en base a un modelo que te pusieron adelante, vamos a la observación... Claro, yo te digo, este es mi modelo, yo puedo tomar mediciones. Con el tuyo, Bogdán no tiene un modelo. Vamos a poner a prueba, vamos a prueba ese modelo. Vamos a prueba ese modelo. Vamos a prueba ese modelo. En ese modelo que nos presentan las distancias que vos podés medir, como decís, en un globo terráqueo, que hoy se supone que la Tierra tiene un radio promedio, porque es una elipsoide, supuestamente, de 6.371 kilómetros. ¿Qué nosotros hicimos? Dijimos, bueno, a ver, si aplicamos la trigonometría, que es un pibe de segundo año lo puede hacer, podríamos calcular cuánto es este ocultamiento que existiría desde un punto de observación, que puede ser, por ejemplo, la costa de Buenos Aires, y por qué yo no debería ver cononia. Porque hago los cálculos y me dice que tengo que, más o menos aproximado a 50 kilómetros de distancia que puede estar Colonia de Buenos Aires, tendría que haber un ocultamiento de 196 metros. 196 metros es una altura bastante importante, con lo cual, vamos al campo de batalla, nos ponemos a 5 centímetros del ras del río, al ras del agua, con un telescopio, con una cama, con zoom, y empiezo a ver torres de comunicación y empiezo a ver cosas que hay en colonia. Cuando yo voy a certificar cuánto mide esa altura en colonia, esas torres, me dicen 90 metros con respecto al nivel del suelo, le sumo la diferencia que hay del nivel del suelo a lo que es la altura del mar, algo de los cálculos, principalmente también desde el punto de vista de la geodesia, a la elipse que se toma cuando se hace agrimensura, y no lo debería poder ver, no debería poder ni ver. Entonces, ahí ya tengo una contradicción. ¿Qué está sucediendo? Perdón, perdón, eso ya falló, eso ya falló. ¿Cómo falló? Sí, señor, cuando, pero déjame terminar de hablar, de expresar la idea, cuando se hizo el Palacio Barolo y se hizo el Palacio Salvo, que está ubicado en Montevideo y este está ubicado acá en la Avenida Mayo, la idea era que justamente los dos faros que tenían en su cúpula armen la famosa puerta de Hércules del Río de la Plata y lo que y lo que el arquitecto que ya me va a seguir el nombre italiano que estuvo a cargo de ambos edificios no tuvo en cuenta en ese momento que la curvatura de la tierra le iba a arruinar la idea y justamente nunca pudo. O sea que hizo una construcción, yo te hago una pregunta, una re pregunta, él hizo una construcción y gastó en dos torres para tener una idea preconcebida sin tener en cuenta la curvatura? A ver, se han hecho cada filada perdió un montón de plata abajo y estás cargando. El tipo el tipo el arquitecto no era justamente quería traerlo pero justamente pero él te vería esto que él intentó hacer y no le salió si la tierra fuese plana tendría que haber salido y funcionado perfecto. No, esa es una es una concepción cuando pueda cuando pueda no, no, primero que Montevideo se te corta se corta ¿no? Se me corta ahí se entrecorta sí ahora sí ahora sí a ver la prueba de nuevo vale digo que nosotros estamos hablando de Buenos Aires Colonia que hay 52 kilómetros Montevideo Buenos Aires hay 200 y pico de kilómetros es otro tipo de alimentación igual si es plano no pero para un cachito para un cachito yo ahora te voy a para para yo ahora te voy a compartir yo te voy a compartir un informe dentro de porque está ese caso se llama el puente de luz y si vos entras a la y cito la wikipedia porque es algo que podemos chequear simplemente y vos entras pero bueno me mostrás entonces los papeles donde dice que no se pudieron encontrar porque yo acá tengo un link en wikipedia mismo que dice que si se encontraron los haces de luz yo te lo voy a mostrar el tuyo dame 10 minutos yo estoy entrando en una fuente oficializada yo estoy entrando en una fuente oficializada el tema de Alejandro que con ese concepto para Ponicle con ese concepto vos me podés tirar entonces se tendría que ver la Torre Eiffel se tendría que ver el Everest de Buenos Aires o sea si entramos ahí justamente es porque eso no podría suceder el por qué no no es por la curvatura quizás sea por otro motivo porque tenemos que entender que estamos el medio que tenemos y la refracción precisamente el medio que te encontrar tenemos atmósfera tenemos reflexión de interferencia freno visibilidad atmosférica hay algo que se llama visibilidad atmosférica hay algo que se llama perspectiva en aeronáutica vos tenés lo que es la resolución angular exactamente la resolución angular te la sacas de encima vos podrías usar un láser infrarrojo ¿no? Jotatola ¿podemos hacer un punto acá porque tenemos tenemos un oyente que quiere hacer unas preguntas ¿sí? tres preguntas las responde Jordi ¿sí? que está ahí que pobre no puede perdona yo es que estoy yo estoy a lo mejor acostumbrado a jugar otro tipo de canchas porque me habían dicho que veníamos a hablar de la tierra plana o tierra no esférica entonces el debate llevarlo a tu modelo no es llevarlo a el modelo esférico no cuadra por esto por esto y por esto y si no podemos exponer perdona ya acabo perdona Pablo ya acabo porque que tú te tiras aquí cinco minutos explicándome lo que todos ya hemos escuchado setenta y siete veces porque partimos de que ya hemos tenido tu misma educación y la cosa que nos hemos repreguntado las cosas es que no vamos a avanzar lo suyo es que escuchen por qué decimos que no puede ser esférica y a partir de ahí me parece a mí que repregunte lo que tú consideres porque si no es volver a lo mismo la misma canción que todos ya conocemos a partir de ahí dale como quieras maestro bueno puedo hacer ir con las tres preguntitas del oyente así como para ir sacando temas e ir despejando un poco es Gabriel que es el técnico electromecánico no sé si estás por ahí Gabriel si no sé si me escuchan si perfectamente bueno una pregunta que yo tenía es este primero muy buena la charla muy interesante es este la siguiente aerolíneas argentinas desde 1980 vienen haciendo vuelos transpolares que son vuelos que en un principio primero paraban bueno salían de Buenos Aires pasaban por río Gallegos y después directamente iban para Oceanía pasando por la Antártida posteriormente los hicieron directamente desde Buenos Aires hasta Nueva Zelandia pasando por la Antártida entonces quería preguntarles quería consultarles un poquito qué pensaban de eso cuál era su cuál era su pensamiento tengo un par más de preguntas pero esta esta era la primera yo te puedo responder desde el punto de vista aeronáutico pero el tema es que volvemos pero me dejas me dejas me dejas puedo compartir pantalla pero no iba Jordi a responder no importa quién responde pero cómo Jordi contestamos nosotros si somos dale que quiera dale es una pregunta simplemente nada más que eso eso es una pregunta que nos hemos hecho bueno desde hace bastante tiempo yo voy a compartir la pantalla primero para que para que sepan díganme si si se ve perfecto el tema del vuelo transpolar hay un artículo muy bueno que se llama Requiem y es oficializado de la Gaceta Aeronáutica Argentina obviamente no estoy hablando de un blog simplemente Requiem para un vuelo transpolar que nunca fue transpolar y te cuenta como Iru tenés la pantalla del palacio no sé no sé si no se actualiza tenés que salir y compartir otra me parece mientras Iru vos cargas eso voy acá voy acá el título el título de vuelo transpolar es un tema simplemente desde el marketing porque nunca cruzó para que lo explique Iru que ahí está la Gaceta Aeronáutica yo te lo explico del mundo aeronáutico porque tengo un centro de instrucción aeronáutica pero explicalo de la Gaceta que está muy bien muy bien desarrollado no digo cito esto para todos aquellos que están escuchando que tal vez tienen la misma pregunta incluso para el muchacho que hizo la pregunta como para que lo lea acá básicamente en el vuelo de Aerolíneas Argentinas que se volvió a hacer un viaje conmemoratorio en el año 2014 el 2 de abril de 2014 acá te cuenta que en realidad por cuestiones militares ningún vuelo primero y principal y esto lo sabemos porque está obviamente en los manuales de vuelo pero nosotros en enero hicimos una conferencia en Madrid para 500 personas y por primera vez vino un piloto de avión comercial a dar una charla el piloto comercial mostró cómo funcionan los giroscopios y cómo los vuelos y ahora te voy a mostrar las patentes todo instrumento que vuela sea helicóptero sea avión sean misiles están basados en una tierra plana y estacionaria no se calcula absolutamente nada de que la tierra está rotando ni que tiene que seguir ninguna curvatura esos son papers y patentes oficiales que las voy a mostrar como para que quede dentro de esta contestación el propio piloto nos cuenta que cualquier alonía comercial en el instrumental de vuelo no tiene permitido volar más allá de la latitud 80 pero puntualmente en el polo sur y en el polo norte no pueden pasar creo que es de la latitud 65 por restricciones militares no existe a la fecha de hoy ningún vuelo comercial que haya pasado cerca ni siquiera cerca de la costa de la Antártida el vuelo más cerca que es este del 2 de abril del 2014 hecho por la Unidas Argentinas que está online a través del capitán Marcelo Díaz capitán Marcelo Díaz creo que el vuelo es el AA1980 te cuenta el vuelo vamos a poner vuelo Australia te cuenta simplemente que ellos pasan y te muestra la ruta de vuelo porque te repito está online ahora voy a ver si lo encuentro bien te muestran que pasan a 2400 kilómetros de la base Marambio y la persona que lo entrevista le pregunta justamente le dice y si tenés una emergencia dice yo tengo que tomar la decisión si vuelvo a Río Gallegos o si me arriesgo a llegar a Nueva Zelanda primero que sería el primer territorio donde puedo aterrizar o directamente tengo que amarizar y la persona le pregunta le dice pero no podés hacer una desviación hacia la Antártida antes de llegar me derriban así que no existió ni existe y eso te lo constato ningún vuelo transpolar si existe un vuelo que sale de Río Gallegos o de Santiago de Chile y llega a Australia totalmente y que tiene todo un análisis desde el punto de vista aeronáutico porque es uno de los vuelos más complicados porque pasa su mayor parte de tiempo por arriba del océano pacífico donde si tenés cualquier complicación vas al agua entonces de hecho tiene todo un tratamiento desde el punto de vista meteorológico tiene todo un tratamiento de que los pilotos cuando salen desde el continente de Chile encaran prácticamente por una altura que es la isla de Pascua y tienen que ir en contra de lo que son los jet stream que son vientos o corrientes de aire en altura que en principio van en contra esto lo saben muchos los navegantes porque en el agua hace lo mismo vos cuando hay viento en contra tenés que ir derivando no sé si alguno de ustedes navega en la navegación cuando vos tomás estas jet stream estas corrientes de aire que pueden tener hasta 400 kilómetros por hora que generalmente son a estas latitudes por donde salen los vuelos principalmente aerolíneas argentinas en ese momento y conozco un montón de pilotos que han hecho esa ruta miles de veces y he conversado con ellos porque dentro de mi centro de instrucción los tengo muy seguidos hay que entender que el piloto tiene 5 rutas predefinidas hacia Oakland pero el mismo piloto puede decidir por donde quiere ir en base al radar del avión en base a la meteorología prevista con horas de anticipación y en base a que él puede decir vuelos random que quiere decir cualquier lado por donde yo vaya ¿por qué? porque tengo que evitar esa corriente de aire en altura que son muy prominentes y tengo que ir derivando como los vientos son predominantes de oeste a este por eso para venir vienen un poco más rápido de hecho vienen a velocidades que son superiores a la del Mach 1 pero son velocidades ground speed son con respecto a nivel de tierra porque el avión vuela dentro de un fluido que es el aire y el avión a nivel estructural puede soportar hasta una determinada velocidad que son las velocidades airspeed por eso ahí empezás a medir que es lo complicado de todo esto una cosa es medir sobre tierra rozando sobre tierra y otra cosa es medir sobre agua o sobre aire ¿por qué? porque ya es un fluido que se mueve y ahí empiezan las complicaciones de todo esto y determinar las distancias entre los continentes y todo a mí me gustaría no sé si todavía se está compartiendo mi pantalla no, no, no tenés que volver a compartir ok pero simplemente puedo decir algo hace una hora estamos hablando todavía yo y Fernando no conocemos el modelo Fernando sobre todo que no conoce nada de tierra plana pero no tiene ni mapa pero hay un montón de preguntas no, pero no valíamos vamos bien pero vos no tenés ni curva maestro yo no tengo mapa pero vos no tenés ni curva ¿me entendés? la diferencia porque ese tipo de comentario calienta el pedo no, no, no si yo te pregunto a vos cuál es la curvatura de la tierra ni la sabés ni la sabés la calculó Eratós 3 en el daño no calculó nada no calculó nada Eratós tiene gato Eratós tiene gato Eratós puede ser un dato Eratós tiene gato pero Eratós tiene gato no es concluyente porque lo mismo que hizo Eratós tiene gato se puede replicar en un modelo ¿cuáles eran las premisas Eratós tiene gato entonces no es concluyente no se puede tomar como cierto lo que dijo Eratós tiene gato porque no llega a una conclusión es que no es no era la idea de hacer una conclusión él vio algo en un papiro y vio que una varilla con una con una justicia daba una cosa que él en su lugar no daba y entonces él mandó a alguien a medir la distancia pero ¿cuál es la premisa de Eratós tenés? no premisa no él dijo sí, sí, sí porque él consiguió una tierra esférica él partió de una tierra esférica vos la pones de otra de otra forma vas a llegar a medir otra distancia por ejemplo de la fuente de luz por eso entonces vos lo que dices yo esto lo puedo explicar con una tierra esférica bien, listo esto explica esto que veo listo la ciencia lo que hace es eso veo algo pongo un modelo si ese modelo explica va como piña si no lo explica pero lamentablemente esa ciencia esa ciencia tomó como eso explica yo ya no tengo manera para decir si el modelo no funciona tenés dos opciones lo haces una mejora lo reemplazás por otro como pasó con Newton y Einstein con la relatividad general ¿qué significa? ¿que Newton no sirve? no, es una excelente aproximación a bajas velocidades y a bajas intensidades gravitatorias entonces ¿qué? ¿vas a dejar Newton al carajo? no, te quedás con las distancias chicas pero si vos querés hacer cosas más grandes usás el otro modelo mejorado la pregunta que es la que dijo Ale sigue abierta o sea, vos decís hay cosas que no me cuadran en el modelo esférico bueno vos hiciste las cuentas me encantaría que me las mandes así yo las chequeo porque si no me tengo que quedar con que yo te creo a vos vos no me quedes estamos de acuerdo estamos completamente de acuerdo hay una aplicación que quizás acá que están en tecnología les podemos compartir una aplicación para celulares mirá que ya tiró la mierda la de tierra del fuego pero bueno dejemos que termine dejemos que termine Fernando pero era de sobre eso y después abordamos nuestra explicación de la toste dejemos que termine su planteado y mi pregunta es hay un montón de cosas que la tierra esférica explica que uno ve con los con los con los sentidos como por ejemplo esto de que el tema de los barcos que desaparecen no es una cosa que se inventó ahora digamos de hecho la gente decía si la tierra es plana ¿por qué del barco cuando lo veo de lejos se empieza a ver el mástil y después pero antes no había cámaras pero bueno pero con el catalejo vos ves bastante lejos y la resolución angular te lo da si no no verías ni el mástil verías un píxel que se va agrandando pero hoy con las cámaras ves más claro perfecto y vos lo ves pero la pregunta es si vos tenés vos le podés hacer arreglos al modelo hay que ver si en las cuentas que vos dijiste me dijiste necesitas ciento y pico de metros bueno y a vos te dio que están a 80 metros y tendrías que verlo por 50 hay que ver las incertezas sistemáticas de tu medición no lo sé no es solamente mía son muchos cuando se replica muchas veces y la pregunta es digamos que con los sentidos por ejemplo dijimos tenemos acá uno de ustedes está en Madrid ¿no? ya es de noche Barcelona Barcelona perdón abrimos muchos temas para mí Fer arrancaste por el atoste terminado con el barco y después con la del sol que vas a preguntar en el día y la noche la tierra esférica es una buena explicación mi pregunta es si la tierra no es esférica y es un disco entonces si la luna y el sol son discos y por qué en Barcelona es de noche y ahora es de día ¿cómo explicás eso si es un disco? un momentito gracias por preguntar una cosa me has hecho tu explicación siete veces te lo agradezco Pablo ya me la conocía una frase de Osiander el que hizo el prólogo de Copérnico solo esta frase y que nadie en lo que a hipótesis se refiere espere de la astronomía nada de cierto ya que ella no pretende nada semejante ¿has nombrado a Newton? te lo voy a repetir a Newton también ya que es tu adoración pues ahí vas con Newton vuelve a decirnos que la gravedad es una fuerza que actúa a distancia pero no como propiedad esencial e inherente a la materia sino que es causada por una gente que aquí no aclara si es material o inmaterial pero viene a decir que por favor no me ascriba a mí esa idea de que un cuerpo puede atraer a otro a partir de ahí Eratóstenes tu gran querido Eratóstenes salió de dos premisas que la tierra era esférica y que los rayos estaban muy 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 lejos de la tierra por lo tanto caían en paralelo cosa que no se puede observar los rayos de sol que eran divergentes tendrán un mismo punto focal si tú te lo quieres poner a 150 millones perfecto Copérnico solo puso a tres ese es tu gran Eratóstenes porque si no sales de esas dos premisas sino que sabes lo que tú puedes observar que esto es plano y que el sol está mucho más cerca te da la distancia al sol con el mismo ejercicio matemático que hizo pero tú nunca lo habías estudiado porque igual que nosotros solo te han dado una opción en tu educación no pero si el sol está cerca ¿cómo es derecho? ¿me quieres seguir hablando? a ver no me has disolvido los turnos te estoy explicando Eratóstenes tenías un problema con Eratóstenes y te lo estoy intentando explicar de otra manera no pasa nada hombre no pasa nada lo bueno que demuestra esto es que la corriente terraplanista está creciendo y ya hay un montón de miembros alrededor del globo lo cual es interesante pero bueno nada Fernando para contestarte muy rápidamente la pregunta vos tenés que en otro modelo como es el que se plantea el sol está muchísimo más cerca el sol es muchísimo más chico aunque no podemos de la ciencia cierta todavía a qué altura está esto lo vas a entender después pero tiene una potencia lumínica mucho más chica imagínate como si fuera una luminaria una lucecita en una superficie muy grande solamente va a tener una propagación de luz hasta cierta distancia entonces en ese disco que vos te podés imaginar vas a poder iluminar hasta un determinado sector como si fuera una linterna que vos la pones para abajo y te protesta y vas a tener menumbra y numbra es una aproximación y es válida pero hay que ver entonces ¿no? digo si yo le dejo una linterna tengo que ver algo chiquito en vez de ver lo que se va debajo del horizonte tendría que ver que se va achicando o sea no pero tenés un inconveniente tenés un inconveniente la atmósfera ¿qué te hace la atmósfera en el medio? las estrellas se las veo ¿no? o están más cerca también las estrellas son chiquititas te las muestro te las muestro maestro te las muestro ¿puedo hacerle una contrapregunta? no pero vamos contestamos vamos de a uno vamos de a uno y no es un lío esto pero vamos a contestarle la duda que tiene Fernando que es válida que es válida y es una de las primeras todos nos las hemos planteado siempre a lo largo de este tema ¿no? porque justamente esas preguntas son cosas que nosotros mismos también podrán imaginar que las hemos hecho entonces déjenme compartir pantalla de manera rápida es más yo me las sigo planteando dudando y repensando el tema es ponerse a investigar dudar y ver qué posibles explicaciones puede haber o si un modelo puede presentar problemas claro la pregunta es ahora me explicas la pantalla pero justamente en eso digamos de nuevo la ciencia no busca la verdad sino tratar de explicar las cosas que uno observa después así es entonces uno tiene una duda y se hace una pregunta y tendrá un modelo que mejore el modelo anterior y así es como ha avanzado la ciencia lo que a mí me llama poderosísimamente la atención es que vos tenés una explicación sencilla para explicar las cosas que ves además de que no es que yo te lo estoy diciendo o hay alguien que me está pagando un sueldo a mí para convencerlos a ustedes que son los únicos que están fuera de la conspiración hay mucha gente que ha observado esto de hecho al revés en el principio la gente pensaba que era plana la tierra y después dijeron ah no mejor lo podemos explicar con la tierra esférica pero cómo van a ver que es plana si la toste en el Osaquí hace 230 años antes de Cristo lo que me llama la atención es al revés digamos cuál es la motivación para cambiar una explicación que hasta con los dedos vos podés entender un montón de cosas por algo que ahí viene que tenés que asociar y encima hay cosas que ahí tenés que asociar con el revisionismo histórico Fer que justamente muchos hombres de ciencia a nivel laboratorio o a nivel de física no lo saben o no se lo pusieron a replantear nunca a nivel de revisionismo histórico y quizás el por qué se sigue repitiendo tanto un modelo que sí puede cerrar muchos aspectos pero cuando vamos a los pilares básicos más simples no cierra entonces como el sol saliendo y ocultándose ¿no? pero vos tenés un montón de gente y observaciones donde se evidencia que el sol no se oculta entonces ya tenés una claro bueno ahora te lo mostramos disculpame yo sé que vos no me vas a creer pero yo te juro que el sol no lo veo más en un rato yo acá sí pero vos te estás en tierra maestro en Urlingam en Urlingam por lo menos pero ¿qué pasa? para, 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 para vos hacías una pregunta sobre las estrellas por ejemplo ¿a vos alguien te mostró las estrellas en el espacio? bueno a ver sí ¿quién? te la veo están ahí no, no vos estás acá en tierra no, vos estás acá en tierra vos estás acá en tierra y estás atravesando un medio vos sabés que existe algo de la modernidad que han desarrollado los observatorios terrestres son los lentes adaptativos no sé si conocés lo que es un lente adaptativo dentro de un telescopio no lo sé bueno son los telescopios que modifican la forma que tiene el vidrio para arreglar la perturbación de la atmósfera pero no sé por qué nos vamos a algo tan complicado todavía no entiendo dónde está el sol le estoy contestando le estoy contestando no, él te hizo la pregunta ¿por qué no veo el sol? y te vas un lente adaptativo tranquilo 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 preguntó por las estrellas también preguntó por las estrellas la cosa es que Fernando hace 14 preguntas en una sentencia entonces bueno hay que ir contestando uno para poder decir que realmente y por qué digo esto porque hay mucha gente de la comunidad científica que tal vez ustedes no la han leído porque no están en los libros porque no están en los mainstream pero sí tienen canales de youtube como ustedes mismos en donde te dicen vos tenés que observar que tenés que poder observar las estrellas fuera de la perturbación del medio en el que te encontrás vos todas las observaciones que hacés acá incluyendo desde los telescopios de Atacama hasta tus ojos en Hurlingham en Hurlingham es a través de la atmósfera cuando vos empezás a elevarte las estrellas dejan de verse y por eso tampoco te las ha mostrado la NASA nunca ni ninguna agencia espacial nunca en una transmisión en vivo jamás las han mostrado y lo podés buscar cada vez que ponen estrellas es en y ellos mismos como te lo dicen es procesos digitales donde añaden esas estrellas entonces te puedo decir dos cositas no más respecto a eso uno es que vos para poder ver las estrellas a la noche con una foto necesitás un tiempo de exposición muy grande ¿no? con los ojos no con los ojos no con los ojos no estamos hablando de fotos no, no, estamos hablando estamos hablando de aparatos ópticos los ojos son aparatos ópticos biológicos y después tenés las cámaras las estrellas desaparecen yo no veo por qué por qué desaparecen si vos me estás diciendo yo no nadie salió vos no saliste afuera no, la NASA sí tampoco te las muestra no, la NASA la NASA no te lo muestra te muestra con una cámara ¿no? y vos para poder ver las estrellas con la cámara tenés que tener una en tiempo de exposición muy grande bueno, ¿por qué no la ponen? ¿no te parece raro que no la hayan puesto nunca? con toda la tecnología que tienen ¿por qué no la ponen? el Hubble nunca mostró una estrella sí, pues mostró un montón de estrella es un kilómetro no, no, pero eso no, no, no el propio Hubble el propio Hubble si querés te pongo el video de Robert Simon y te pongo el video de la gente que opera las imágenes digitales del Hubble no son por eso no son en tiempo real son imágenes postproducidas ¿sí? no son en tiempo real el Hubble el Hubble te muestra estrellas que ni siquiera tenés referencia de qué es lo que estás viendo porque supuestamente es una observación al espacio profundo ¿bien? por eso no siquiera sabes si lo que te están mostrando está en esa locación de esa manera porque ellos solo son los que la pueden ver no entremos en delegar la confianza pero justamente vos me decís ah, yo no le creo a Hubble porque yo no hice el telescopio yo no hice el análisis de datos yo no lo puse en órbita todo eso es todo mentira ponele yo no quiero entrar por eso pongamos los pies por eso pongamos los pies en la Tierra Fer nos estás preguntando de las estrellas y volvemos a través de la Tierra vos sos el que haces la pregunta vos sos el que haces la pregunta yo pregunté por el Sol y después por las estrellas la pregunta del Sol ¿por cómo no somos una estrella? el Sol ¿el Sol justamente no es una estrella? ¿y cómo es que no se oculta? ¿no dijiste que no sale? ¿cómo es? yo lo voy a hacer por eso yo te voy vos desde el mismo de la ciencia si vos me decís que todas las veces de tu vida viste al Sol que se oculta pero te traigo un montón de observaciones donde se ve que el Sol no se oculta ¿qué pasa? estás en el Corral claro si estoy acá y tiro así lo veo ahí ¿no? esa es la explicación no, no, no hay un montón de observaciones más allá de que hoy ya mucha gente de la ciencia empieza a investigar y a ir por el lado de un Sol eléctrico que es otro análisis que podemos tener el tema el tema justamente es decir si yo te presento pero te cagás de risa como si vos hubieses si te reízo me gusta eso me gusta porque sos más astronauta que Neil Armstrong claro pareces un astronauta vos pitas el espacio estás en Urlingam estás en Urlingam dite un ejemplo yo estoy en la plata ¿entendés? encima dite un ejemplo de mirar desde tierra el Sol dite un ejemplo de mirar desde tierra y cuando ve una observación desde tierra o sea cuando querés la tirás la zanahoria la tirás lejos y cuando querés la traes la tirás la traes la tirás la traes no, no explícame por favor como suplicación era Tóstenes como sabía que la tirás estaba lejos para mostrale una imagen hace más que mil palabras y un video hace más que un millón yo como puedo creer porque yo te tengo que leer la imagen a vos y vos no me creés a mí por eso no nos creas nada nosotros te somos a ver tampoco venimos a hacer acá un programa claro para un escribano que estás en Urlingam lo podés perdón podés hacer vos los propios experimentos el día de mañana salí Fer escuchen a Clave escuchen a Clave porque teníamos un oyente y colgado que tenía tres preguntas le puedo pedir que solamente o sea que haga la pregunta y respondan solamente los invitados digamos pero cortito porque si no se nos va dos horas que no interrumpan que solo por eso le pido a Fernando Alejandro al otro Alejandro que nos quedemos callados y que solo ellos respondan tres preguntas pero respondan la cortito porque si no se nos va el programa en eso bueno pero muestro esto puedo mostrar esto mostrales mostrales y vamos con las tres preguntas para que lo entienda para que lo entienda Fer yo no quiero convencer a nadie ni nada por el estilo yo acá te mostro una pantalla voy a poner en contexto lo que estamos viendo esto es una sonda que se envía a 34 kilómetros de altura para observar para intentar ¿por qué? porque muchas de las conclusiones que nosotros hacemos repito se hacen desde tierra entonces el problema de hacerlo desde tierra es el problema que se planteaban todos desde la antigüedad hasta la modernidad que es que no estamos viendo el modelo desde afuera entonces por el motivo que no estamos viendo el modelo desde afuera necesitamos siempre al experimento ponerle algo asumido ya ¿sí? entonces cuando vos haces no experimentos mecánicos sino experimentos de observación obviamente tenés que tratar de ir ajustando esa observación a lo largo del desarrollo del experimento sobre todo en este campo que lo que uno intenta es observar un modelo muy grande siendo muy pequeño no es una observación tal vez a corta distancia o de un fenómeno concreto que podés desarrollar dentro de un espacio de un cuarto de 4x4 estamos tratando de observar el mundo en el que vivimos somos pequeños entonces por lo tanto nosotros decimos bueno voy a hacer esta observación acá en tierra sucede esto ¿qué pasa si me elevo? ¿qué pasa si me sigo elevando? ¿y qué pasa si me sigo elevando? lamentablemente digo lamentablemente por una cuestión de que nosotros nosotros hemos lanzado también un globo nosotros mismos para ver si lo que está haciendo mucha gente alrededor del mundo o podríamos decir a lo ancho y a lo largo que son dos ejes cartesianos que implican a un plano también estamos tratando de meterle el eje Z el eje que va para arriba para hacer esas observaciones a distintas alturas para después poder promediar simplemente la pregunta de que el sol se oculta o no se oculta primero que todo primero que todo lo que sí estamos observando y eso no podés observar lo contrario porque no salís del sistema es que el sol se mueve o sea cuando yo digo el sol se oculta habría que decir la tierra gira para atrás y se está ocultando la tierra en realidad pero sin embargo asumimos lo que nosotros mismos vamos sintiendo o vamos utilizando nuestro sentido y ya hablamos de que es el sol el que se está moviendo que es algo que no debería suceder y que a la fecha no se ha demostrado lo contrario no se ha podido demostrar mecánicamente que la tierra sea la que rota esto es una sonda con un brazo intencionado que va va tapando el sol y va siguiendo el sol mientras que el sol se mueve para justamente observar la disposición de los rayos y vas a ver ahora lo que es la noche y el día primero que todo hay algo que hay que tener en cuenta porque muchas veces la gente cuando ve estas cámaras de altitud hay cientos puedo mostrar un montón hay algunas que se utilizan lentes rectilineales o sea lentes que intentan mantener el aspect radio y lo más lo menos distorsionado posible la imagen de todas maneras todos los lentes tienen una pequeña convexidad así sean rectilineales o sean lentes obviamente un ojo de pez no tiene sentido porque te va a deformar la imagen muchísimo la propia óptica siempre advierte lo mismo la imagen resultante siempre va a ser circular por eso muchas veces cuando estás en el mar abierto cuando estás en una montaña con las condiciones climáticas óptimas a vos te da la sensación de estar en un círculo que no es lo mismo que estar en una curvatura digo esto porque a esta altura el horizonte que nosotros estamos viendo debería ser más curvo todavía de lo que se observa pero yo por eso contrasto la imagen acá al principio ¿para qué? para mostrar que esa sensación de circularidad más allá del lente la da porque la fuente de luz que ahora lo van a ver el sol está aquí entonces tiene una luz local y como toda luz tiene un decaimiento cuando la luz atraviesa un medio o sea cuando una onda electromagnética atraviesa un medio en este caso el aire pierde potencia eso lo sabe cualquiera y por eso cuando yo me preguntás el día y la noche si yo veo que el sol y la luna tienen el mismo tamaño puedo hacer una trigonometría puedo hacer un paralaje y puedo determinar si yo al experimento le pregunto ¿a qué distancia está la fuente de luz? y hago esa trigonometría a mí me sale a mí no a la matemática le sale que la fuente de luz se encuentra aproximadamente a 7500 kilómetros de altura que tiene el mismo diámetro que tiene la luna y no lo estoy diciendo por una cuestión de tamaños en el sentido de asumir los tamaños oficiales digo simplemente que tengo una referencia nada más y veo que se mueve entonces si yo tengo una fuente de luz que se mueve y tiene un decaimiento va a generar un cono de luz como se está viendo por ejemplo en este caso a 34 kilómetros de altura después lo otro que se observa a medida que la luz se va alejando ahora van a ver el sol es que se empiezan a formar rayos divergentes desde una altitud desde una altitud no como era Tóstenes que lo vio con sus ojos y que encima ni siquiera existía el kilómetro en esa época sino que lo estoy viendo ya con un equipamiento más moderno empiezo a ver una divergencia lo cual puedo decir no estoy diciendo que sea verdad que la fuente de luz puede ser local y que lo que nosotros vemos también desde acá en tierra que son los rayos del sol tipo cono a una altura de 34 kilómetros también pareciera coincidir y repito no estoy asumiendo que esta sea la verdad absoluta estoy mostrando un experimento que tal vez muchos no vieron simplemente y después acá vas a terminar de ver al final de video esto está acelerado como la luz se va alejando ahí ese era el sol que el brazo estaba tapando después lo deja visible si vos sacas las medidas a 34 kilómetros te vas a dar cuenta que obviamente ahí cuando la fuente de luz se aleja pasa por arriba de los gases nobles que componen la atmósfera el neón el hidrógeno el xenón etcétera 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 por eso los colores por eso el color desde lo que es el magenta hasta lo que es el azul y demás y la fuente de luz se aleja entonces yo no te estoy diciendo que esto es la verdad lo que te digo es para explicar el día y la noche tenés dos posibilidades una que es asumir que la tierra es una esfera volando en el espacio infinito rotándole alrededor del sol y la otra si yo te quiero explicar si yo me quiero explicar a mí mismo bueno cuál es la otra posibilidad que existe al día y la noche que la fuente de luz sea local cercana y que como cualquier onda electromagnética tenga el decaimiento que tiene que tener cuando atraviesa un medio entonces las dos explicaciones son valias una tiene asumido un modelo que para nosotros desde acá desde tierra se nos complica modelar en el sentido de comprobar ese modelo ¿por qué? porque hay otras premisas anteriores que a mí me hacen dudar de ese modelo esférico simplemente eso Iru nació genéticamente terraplanista hay que reconocerlo porque no redondea nunca no redondea nunca la tierra es redonda no es esférico para agregar 7000 kilómetros ¿a cuánto se tiene que alejar para que pierda toda la luz? y además de nuevo la luz en principio tiene largo alcance salvo que vos me digas lo contrario y yo no lo supiese y llega hasta el infinito tarda un rato porque tiene velocidad finita entonces llega al infinito en el vacío llega al infinito en el vacío ¿vos me podés demostrar el vacío? pero entonces yo solamente quiero entender o sea que vos decís que el aire va para arriba hasta infinito no digo que el aire vaya para arriba ¿cómo es que se le apaga el sol del todo? pero hay una medida oficial para parar no voy a decir esto y lo decís vos Dani hay una medida oficial que es la línea de Kármán ¿la conocés la línea de Kármán? no bueno la línea de Kármán es lo que establece que hasta 120 kilómetros de altura es toda atmósfera terrestre ¿bien? entonces ahí yo no te estoy diciendo que el aire continúa hasta el infinito no hay una serie de gases nobles que llegan hasta 120 kilómetros de altura la luz la luz la luz está por afuera de esos 120 kilómetros las observaciones que nosotros estamos haciendo son de 120 kilómetros para abajo ¿entendés? ¿cómo se apaga el sol? Iru, déjame agregar para lo que explicaste Iru voy a compartir pantalla para lo que agregaste solamente Iru vos esto para que entienda también Ale el tema de estos gases nobles no sé si ahí ven cómo los campos electromagnéticos excitan a estos gases nobles y son los colores que nosotros podemos ver no sé si están viendo ahí la pantalla tenemos diferentes tubos ahí diferentes gases nobles donde vos les pones atrás un campo electromagnético y vos vas viendo los colores que naturalmente nosotros hacemos de nuestra observación en el cielo cuando atardece o amanece pero está mal eso que estás diciendo no es así ahí lo estás ionizando para poder ver eso y el sol no es una fuente ionizante el sol no es una fuente ionizante no, perdón no, no lo es no está ionizando perdón no está ionizando el aire eso lo podés pero eso el rayo sí es ionización el sol o una aurora boreal también es ionización pero es que arrancarles electrones a la materia de alguna manera ¿y por qué se generan las auroras boreales en el modelo heliocéntrico? porque el sol yo justo a mí se me cortó en algún lugar decían el sol es una fuente electromagnética dijeron ustedes de hecho tiene campos electromagnéticos sí sí eso estamos de acuerdo pero que dicen que no es nuclear no es una fusión nuclear es al revés la pregunta ¿cómo saben ustedes que es nuclear? por ejemplo acá llegan justamente las auroras boreales por ejemplo llegan llegan partículas cargadas con masa que es lo que las generan que me preguntaba de las auroras boreales o los muones una los muones que son para ustedes ahí ya nos fuimos al carajo ¿no Fernando? no, no pero está bien es una buena pregunta de hecho nos estamos yendo demasiado las preguntas yo iría por lo más básico mecánica newtoniana porque no entendí nada todavía por la hora entendí esa es una buena ustedes no tienen un mapa después entendí que el sol está a 7500 kilómetros puede ser y no sé es un cálculo es un cálculo es el mismo experimento de la tóstenes ¿no? es el mismo experimento de la tóstenes ¿sí? en base a la armonía de las esferas estaba en una escala musical entonces ya estás diciendo que ya le estás imprimiendo a lo que vos querés saber una distancia cuando vos querés saber primero la distancia cuando no estaba nadie primero a ver primero yo tengo que saber cuánto es la distancia del sol para después saber si está lejos o no bueno está muy lejos no me interesa porque los rayos llegan paralelos pero es que ahí está el punto ¿cómo sabés que está lejos era tóstenes? ¿cómo sabés si no lo habían metido? no, no eso de ahí partió era tóstenes que tenía razón es una premisa pero ¿cómo sabés que llegan paralelos? ¿cuál es la prueba de que llegan paralelos? ¿cuál es la prueba de que llegan paralelos? es una axioma entonces que puede ser discutible la axioma para poder hacer el experimento yo intento entender después una pregunta sobre ratóstenes si la tierra es si la tierra es plana y yo pongo palitos y tengo manera de decir la distancia poniendo dos palitos yo no puedo determinar si la tierra es plana o es esférica pero poniendo un tercer palito y una distancia suficiente ya se cae uno de los dos modelos vos ponés tres palitos ¿sabés las distancias? y si es plana tiene que ser lineal si es esférica no va a dar a ver ¿dónde están los palitos? ¿dónde están los palitos? no tengo palitos acá pero está por todo el mundo tenemos un gran problema no, yo con mi modelo lo puedo hacer porque yo sé las distancias con el de ustedes no saben las distancias no, 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 sabés las distancias estás asumiendo que son las distancias estás asumiendo que vamos a ver a todos tener vueltas asume que el sol está lejos primero sí asume que el sol está lejos como es esférica entonces tiene que dar esto ¿por qué asume? yo les pregunto a ustedes ¿está bien asumir esas distancias? estoy de acuerdo con eso que decís estoy totalmente de acuerdo que decís eso si vos querés demostrar si vos querés demostrar cómo es una tierra tenés que sacarte previo todos los preconceptos y axiomas ¿cuál? y como te voy a te voy a hacer una analogía un partido de fútbol no lo puede no lo puedes relatar desde la cancha tenés que abstraerte eso para poder debatir los modelos tenés que tirarlos sobre la cancha y vos abstraerte de ellos es decir sacar todos los asumidos para poder decir bueno a ver señores vamos a demostrar porque es re fácil entonces estamos de acuerdo bueno ¿hacen si hicieron el experimento con tres palitos ustedes? están por todo el mundo los terraplanistas que nos dice que no hay curvatura no pero digo el de las tostenes estamos hablando de las tostenes las tostenes es muy fácil no es más fácil sacar la medida de la curvatura pero si es tan fácil yo lo he hecho yo lo he hecho el de las tostenes yo lo he hecho el de las tostenes ¿y cómo tomaste las distancias? y lo hicimos claro que lo hicimos y tiene si no el doctor Zak lo tiene explicado en su canal que super profesionales también como los rayos divergentes se pueden dar de hecho lo hacen adentro de una adentro de una universidad también ¿a qué distancia y en qué lugares por ejemplo Jordi? ya te digo recuerdo que había un chico en Suiza nosotros aquí en Barcelona y luego había en Sudamérica no sé si era Chile Argentina y Estados Unidos también había un chico y no salió bien ¿cómo determinaron las distancias? ahí te lo paso porque no tienen un mapa no tienen cartografía de la tierra plana sí hay cartografía maestro el mapa de Glisson me acaban de decir que no la primera pregunta me dijeron que no hay una de tierra plana son todas proyecciones dijeron todos los mapas son proyecciones y tienen errores tanto el que nosotros podemos utilizar como el que ustedes utilizan también no si es plana la diferencia puede ser la altura de una montaña un valle pero nada más es bastante sencillo un segundo muchacho cuando vos ves las proyecciones de ellos ves que Oceanía está del otro lado en el diametral diametralmente opuesto a Argentina y un vuelo tarda 15 horas según las proyecciones de ellos deberían tardar como 40 años en llegar claro por eso mi primera pregunta es ¿tengo un mapa? me decís en este link este es el mapa yo lo veo y puedo seguir haciéndole preguntas poné mapa de Gleason para entender cartografía es la primera pregunta me habían dicho no tengo cartografía porque vos hablás de vos tener cartografía vos la hiciste la cartografía vos la chequeaste la cartografía bueno a ver es lo mismo cuando viajo sé lo que va a tardar la verdad que cierra bastante bien y en el mapa de Gleason también no sirve que cierra bastante bien si tu modelo tiene un solo error todo lo demás se cae se cae te puede servir para casos concretos puntuales ¿me entendés lo que voy? acá nos estamos poniendo a discutir como nenes entre comillas lo estoy diciendo sin faltarle respeto a nadie no tranquilo muchachos no ya se aparte está bueno el picanteo no 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 está mal no 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 me molesta a mi ni ni además fue avisado del picanteo por eso por eso es un partido es un partido barroso está bien capaz que no me metí me caí me resbalé pongan el mapa de Gleason pongan el mapa de Gleason y es lo que yo estoy diciendo está diametralmente opuesto Oceanía a Argentina está bien entonces vamos a recaudar los fondos vamos a recaudar los fondos vamos a tomar cuando nos permitan cuando nos permitan vamos a tomar el vuelo de Santiago Chile y vamos a medir los jet streams vamos a vamos a ir midiendo puntualmente por donde estamos pasando porque el océano pacífico está totalmente vos ponés el mapa de Gleason vos ponés el mapa de Gleason les aparece el vuelo en Flight Radar compartinos el mapa de Gleason yo no lo tengo te googlea boludo ponés mapa de Gleason y compartís pantalla para que entiendan Ale Ale el mapa de Gleason el mapa de Gleason es un modelo una proyección que no quiere decir que sea completamente cierto cuando uno empieza ah bueno bueno es lo mismo pero es lo mismo tuyo es lo mismo tuyo ustedes me dicen el mapa número 3 que vos me mostras es una palabra parale parale voy a tomar las palabras de Fernando Fernando dijo si el modelo tiene un error bueno lo vas corrigiendo lo mismo vamos a decir nosotros entonces el mapa de Gleason es una proyección por lo tanto no es la verdad absoluta lo mismo que dicen ustedes y nosotros lo que hacemos es discutir el modelo oficial y el hecho el estudio el estudio de la tierra la geodesia no es fácil andá a cualquier dimensor o topógrafo que justamente son los que pueden estar midiendo y te van a decir que no es fácil los tipos con un geodolito son capaces de medir la curvatura pero el geodolito traeme 5 traeme 5 topógrafos o dimensiones que se puedan calcular tranquilamente la curvatura no no pero pará eso tiene razón no es tan fácil yo les aplico no se miden y encima los geodolitos o las estaciones totales o los gps diferenciales miden en muy corta distancia chicos y aparte están basados en una premisa con un sistema impuesto de coordenadas con el cual se programan chicos están ya basados en una premisa inicial las mediciones tienen que ser desde lo más rústico porque si justamente si nosotros estamos saliendo a refutar o a decir que hay cosas que no cierran no podemos basarnos en las herramientas que nos vienen herramientas estoy diciendo no de medición directa porque todo lo que se pone en un geodolito a modo de cálculo de hecho no tienen en cuenta la curvatura terrestre para muchas cosas y una estación total puede medir como distancia muy 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 larga 5 kilómetros chicos con el haz de luz y un prisma pero para cualquier topógrafo o a cualquiera el inversor entonces ¿Puedo hacer otra pregunta para que me cierre esto de las distancias? el GPS para ustedes ¿funciona o no funciona? por ejemplo dentro de un modelo no le voy a preguntar cómo funciona ¿funciona o no funciona? ¿sí o no? una pregunta cerrada dentro del modelo WGS84 que es un sistema de coordenadas ¿cómo no va a funcionar? pero ya está impuestos entonces puedo medir distancia ok con el GPS se las distancias si vos me decís que funcionan ustedes como terraplanistas ¿creen en el GPS? pueden medir distancias no no creo bueno entonces no creen en el GPS entonces no funciona pero pará una pregunta cerrada ¿funciona o no funciona? ¿sí o no? si el GPS no funciona ni mujer no llega a ningún lado muchachos la tengo dando un permiso primero de todo más allá del funcionamiento técnico del GPS ¿qué hizo? no, no, no te estoy preguntando cómo funciona ¿sí funciona? ¿me sirve para saber dónde estoy o no me sirve para saber dónde estoy? una pregunta cerrada que no es para esplayarse simplemente me digan es para esplayarte te voy a explicar por qué no, una pregunta cerrada se pregunta con sí o no después se pueden esplayar con lo que tiene sobre el funcionamiento ¿el GPS me sirve o no me sirve? no, ¿sabes por qué no te sirve? no me sirve listo está dentro de un modelo que es un modelo que parte de premisas que puede cerrarte para que vos llegues a la esquina de tu casa pero quizás entre continentes cuando vos vas a medir eso vos estás programado dentro de un sistema de coordenadas impuesto que vos no lo manejás ni siquiera lo programaste ¿entendés? entonces ya recaemos en quizás un principio de obrisa la pregunta del GPS la pregunta del GPS respecto al debate del modelo volvemos a lo mismo volvemos a lo mismo no, no, es un método para saber dónde estoy si ustedes lo avalan puedo seguir construyendo arriba de eso si ustedes no lo avalan yo lo descarto la curvatura de la tierra pero claro ¿por qué no vamos experimentos? para ir la distancia que es lo que empecé hace dos horas es lo esencial yo no puedo determinar distancia no puedo determinar si es plana si es curva si es un informe de paraboloide hiperbólico lo que quieren entonces no tenemos distancia empiecen a laburar por ahí porque yo te digo empezá a laburar por curvar el agua maestro también empezá a laburar en un cohete a ver si nos sacás en el turismo espacial para que entiendan para que entiendan las distancias a ver yo no te voy a decir que si vos no agarrás el GPS o agarrás Google Maps pongas un punto en Colonia pongas un punto en Buenos Aires y no te dé una distancia que de hecho la vas a poder certificar estamos de acuerdo ahora a la grande distancia no sirve para vos no es que no sirven estás basado en un modelo que todo lo que recibe de información ya está con una inicial y en un sistema que está impuesto ahora te va a cerrar en las mediciones locales en lo que un ciudadano común se pueda desplazar sí que te va a cerrar porque si no toda la gente empezaría a sospechar ahora lo que tenés que plantear es volvemos mismo a esta distancia ¿por qué veo Colonia desde Buenos Aires? si supuestamente estás a 54 kilómetros y vos vas a hacer mañana los cálculos de hecho hay un montón de calculadoras en internet basados en una tierra bola y te dice que no se deberían poder ver y yo te muestro que se ven lo mismo con distancias más largas entonces ahí ya tenés un primer quiebre después después a ver no me creas lo tenés que certificar vos porque ahí es donde tienen que salir a hacer la observación después tenemos otro experimento donde planteamos justamente que no nos trasladamos alrededor del sol ahora vos me haces una locura bueno Fernando vos que entendés física que lo vamos a dar aunque sea la presentación le mandamos el informe y que lo revisen porque a ver también lo pasa que el informe yo te lo voy a mandar yo digo que está bueno que lo vean lo revisen y a ver qué piensan ustedes y hacemos el próximo debate perdón perdón yo lo dejé colgado a Gabriel que tenía tres preguntas y lo quiero pobre despachar pero se calla todo y que respondan nada más que los invitados vamos a ver perdón si me escuchan ¿no? si si querido me quedé colgado con el tema este de los vuelos transpolares y todo eso porque me quedé pensando por ejemplo ahí yo creo que más de una docena de países que tienen bases en la Antártida ¿no? entre ellos están la Musen Scott está en el Polo Sur que tiene pista de aterrizaje con lo cual aterrizan en forma prácticamente constante salvo algunos meses de invierno y quería preguntarles qué era lo que pensaban de eso está por ejemplo la base argentina Belgrano 2 que está bastante cerca o la base sobral que está bastante cerca del Polo Sur no estamos hablando de Marambio que está contra la costa y quería preguntarles qué pensaban de eso esa era una de las preguntas pero entramos sí a ver salimos de lo que es la tierra volvemos pero sí entramos quizás en temas ya de que lo van a llevar a lo que es conspiración pero prácticamente a nivel militar llevan provisión la gente viaja llevan muchas cosas pero el tema van y vuelven por el mismo lugar que entraron además la argumentación sería el vuelo transpolar digamos que es un comercial y acá estamos hablando de vuelos militares que son diferentes o sea estamos hablando de dos temas diferentes y en un ámbito militar sabes que puede haber cierto riesgo no pero sin ir al perdón digo esto sin ir a cuestiones de ponernos a dudar porque los militares obviamente siguen órdenes no es que mienten siguen órdenes fuera de ese paradigma los vuelos que llegan que vos mencionas llegan y vuelven por el mismo lugar no atraviesan el polo decir que están cerca del polo geométrico también es complicado ¿por qué? porque incluso yo voy a comparar de todos todos los aviones del mundo asumen que la tierra está quieta y es plana claro porque el avión se mueve junto con la tierra no maestro no porque entonces no tenés el efecto Coriolis acá lo que te están diciendo es que ellos lo que lo que asumen es que la tierra está quieta si vos haces si vos haces adelante Fernando por favor dale gracias el asunto es así y volvemos de nuevo a lo que decíamos al principio vos tenés un modelo que es limitado y vale dentro de ciertos regímenes que no es el completo y si vos te vas de esos regímenes no te sirve tenés que usar otro digamos Coriolis adentro del avión no lo tenés adentro del avión en la escala si lo tenés poquito la curvatura de la tierra y la curvatura dentro del avión no salvo que vos tires el inodoro dentro del avión no sé eso está totalmente descartado el agua por Coriolis pero hablamos con datos reales como velocidades iniciales porque lo que va a haber es aceleraciones por el efecto de la rotación quizás no está bien decir exactamente una fuerza de Coriolis porque en este contexto es confuso pero si es verdad que a diferentes latitudes el avión partió con una velocidad inicial diferente cuando se traslada a otra latitud por la misma forma de la tierra que está rotando y tiene distintos diámetros a diferentes latitudes se cortó Fernando bueno lo contesto yo ese documento no es un documento científico es un documento de ingeniería en ingeniería ese tipo de cosas las hacemos todo el tiempo yo por ejemplo no hago esas cosas pero calculo estructuras y tomo modelos simplificados digo esto no es así esto no es así y para que a mí me funcione está perfecto si vamos a hacer ciencia a lo mejor hay que contemplar un montón de cosas lo que te está diciendo ese documento es solamente que no están contemplando ni Coriolis que la tierra gira ni no sé qué de la atmósfera y no deberían no porque deberían porque con esto tiene suficiente precisión para que el modelo funcione y el equipo funcione ¿cuánto rota la tierra cada segundo? nunca hacemos eso te digo te lo juro en ingeniería hacemos papiera no hacemos ciencia es válido es válido la temática claro es una aproximación que le sirve por eso eso no es un paper es una patente que te la tomo como cierta no tengo ni idea pero a mí me cuadra perfecto simplificar un modelo para que a mí me sirva lo hago todo el tiempo no tiene nada de raro pero ese modelo se contrapone entonces con los otros modelos vamos a esto yo voy a tomar la palabra el efecto de Coriolis en un avión me chupa un huevo es muy chiquito el efecto de Coriolis necesitas hacer el efecto de Coriolis no el efecto de Coriolis sí pero el efecto de la rotación no porque a distintas latitudes va a variar de todos modos te tenés que meter en la atmósfera porque vuela dentro de la atmósfera o sea que es un poco más complejo estamos totalmente de acuerdo el movimiento de los vientos en la atmósfera alta y eso es importantísimo no sé para qué sirve ese equipo entonces a lo mejor para lo que sirve ese equipo les chupa un huevo yo te hago esta consulta vamos a suponer no, no, no estoy tomando un párrafo que me pasaste vos y a mí me cierras te hago esta consulta vamos a olvidarnos por un momento vamos a olvidarnos por un momento de la atmósfera tenemos una superficie que rota vamos a asumir que la superficie es circular rota la Tierra obviamente como da su vuelta cada 24 horas tiene una velocidad de rotación vamos a suponer en el ecuador ¿cuánto rota la Tierra por segundo? en el caso que no tuviese atmósfera te estoy diciendo o sea que vos sos un objeto que está separado de la base que está rotando ¿cuánto rota la Tierra en un segundo? ¿ah vos decís como que yo no roto con la Tierra por estar en el aire? no, no, no inercialmente los dos estamos juntos no, vamos a ir pero vamos por parte vamos por parte podemos hacerlo perfectamente vamos por parte perdón, pero eso no es correcto perdón, pero no porque hay una rotación ¿qué no es correcto, Pablo? hay una rotación vos no podés poner un movimiento inercial cuando hay una rotación no, no, no ahí vos tenés aceleraciones una aceleración centrípeta que te la da el mismo ahorrosamiento de la Tierra cuando está sobre ella inercialmente yo parto de la misma velocidad en el mismo sentido de rotación que la Tierra es como vamos a hacerlo en un movimiento rectilíneo pero después la Tierra sigue rotando y vos seguís en movimiento rectilíneo uniforme porque yo mi velocidad inicial es la misma es lo mismo la velocidad inicial pero la Tierra cambia debajo porque yo estoy en el aire no roto con la Tierra como que yo no llevaba esa velocidad inicial no es un cuerpo rígido eso sería una dinámica de cuerpo rígido para que te sostengas no, a menos que vos tengas a menos que vos tengas una fuerza por ejemplo te digo un ejemplo un ejemplo muy sencillo que es lo que dice en la propia ciencia vamos a simplificarlo no, eso no lo dice la ciencia con la ventanilla abierta o con la ventanilla cerrada se conserva el movimiento rectilíneo uniforme esa es la inercia si no estás hablando de dinámica de cuerpo rígido con la ventanilla cerrada yo te tiro una pelotita a mí vos me la tiras a velocidad tiene una pequeña diferencia no, ninguna no tiene ninguna diferencia pero no estamos hablando de rectilíneo uniforme pero la tierra tiene fuerza centrícua maestro ¿qué pasa en la cancha de tenis? si gira la cancha de tenis si gira el tren rápido si gira el tren rápido la pelota sigue y se pierde el movimiento inercial si gira el tren rápido me aparece una fuerza exactamente por eso por eso por eso es lo que quería expresar si hay una rotación no hay un movimiento inercial y además está rotando alrededor del sol mientras estás parado sobre la tierra sí mientras estás parado sobre la tierra una vez que estás en el aire no Fernando cuando te caíste lo que quieren explicar ellos es que porque estamos en el aire Coriolis supongo la tierra no, no, no Coriolis no que la tierra gire nosotros estamos en el aire y nos quitamos con la tierra como efecto Coriolis justamente porque las partículas están libres estamos unidos rígidamente exactamente la partícula está en libre bueno una cosa respecto del abstract se me cayó la conexión digamos cuando vos tenés un modelo lo que vos haces es para hacer las cuentas no vas a meter todas las correcciones que a vos no te afectan o sea probablemente vos podrías si quisieras en el instrumental del avión tener en cuenta la curvatura de la tierra supongamos no está ficticia la ponés ponés el efecto gravitatorio del sol podrías poner todo lo que quieras la relación cósmica de fondo el problema es que esas correcciones además de que requieren un esfuerzo ridículamente enorme de cálculo están muy por debajo de la precisión del instrumental entonces tiene muchísimo sentido que vos cuando hagas un modelo matemático o hagas un diseño ingenieril sobre una instrumentación lo hagas lo más sencillo posible y que sea ¿cómo decís? reliable con lo más sencillo posible es válido recién lo explicaba eso sí le dije lo mismo Fernando cuando volviste termino es más me tengo que ir porque estoy en una reunión familiar el asunto es en esta misma casa escúchame ¿te podemos mandar el informe de uno de los experiencias que hicimos que es físico? lo que yo digo es lo siguiente que vos dentro de lo que es el tamaño de un avión consideres una tierra plana que no se mueve no es la prueba de que la tierra es plana es que cuando no obvio que no nadie lo está diciendo tampoco yo dije que lo pongo como un dato curioso claro un dato interesante eso no se certifica nada está grabado está grabado pero es lo más obvio en realidad entonces bueno entonces puede funcionar entonces entonces el avión entonces el vuelo entonces el vuelo de Chile a Australia demuestra que la tierra es una esfera no tampoco la distancia de los aviones y cuánto nafta le ponen a cada uno para llegar y el giroscopio del avión el giroscopio del avión no detecta tampoco curvatura vamos a esto yo le hago una última te pregunta el giroscopio el inercial el inercial del avión no un giroscopio claro a ver no detecta no detecta no detecta la curvatura el inercial pero no importa vamos yo te hago una pregunta vos decís que si el modelo no funciona se desecho fenómeno es decir se va corrigiendo por eso por eso Neil deGrey Tyson dice que es una pera por ejemplo te doy un ejemplo no importa Neil deGrey Tyson dice que es una pera entonces yo te pregunto Colonia Colonia Buenos Aires no detecta la curvatura con las observaciones después tenés creo que en Nueva York bueno andás bueno pero yo te estoy diciendo que nosotros lo hicimos y vos me decís bueno lo que pasa es que entonces vas acumulando el modelo bien en esas correcciones parece que de repente es como que le metieras una piña a la esfera y la vas achatando por partes en vez de decir bueno a ver señores vamos de nuevo eso es lo que hacemos nosotros vamos de nuevo a medir y ver si se detecta curvatura teniendo en cuenta los factores de refracción etcétera si no se detecta ¿qué le voy a hacer a la Tierra? le voy a empezar a meter piñas como una pelota de golf que tiene viste que huecos y si eso es verdad ponerle que yo le voy haciendo correcciones al modelo y la foto de la NASA entonces una o la otra están todas editadas las fotos de la NASA a ver pará ah está toda editada entonces no hay ninguna prueba no no es lo que dicen ustedes muchachos no no pará pará lo dice la NASA en su página oficial esperen yo estoy haciendo este análisis es un análisis si Fernando dice que como el modelo no funciona en ciertas partes y bueno yo cada vez que voy midiendo no sé mido 50 kilómetros y veo que no hay curvatura y bueno consideramos entonces que ahí no hay curvatura si yo te estoy diciendo no dije que vos estás haciendo yo te estoy diciendo que el problema del modelo es que los parches hace que cuando vos sacás imaginate que tenés muchos agujeros sacás un parche y lo podés en otro te quedó este agujero ahora y si ese parche lo sacás y lo podés sacar ahora te quedó este pero eso es lo que está pasando con el modelo no me parece que es al revés por eso nosotros te preguntamos si el modelo falla iniciemos de cero iniciemos de cero y vamos a empezar a medir perfecto ahora la pregunta es la siguiente ¿no? digamos ¿cuál es la motivación esa? hay una alguien me dio quizá me dio la curvatura y no lo pudo ver entonces dice vamos a ver ya no nos empezó a cerrar por ahí todas las otras cosas se explican perfecto con la tierra esférica no todas pero que se explique primero no todas el movimiento también podemos mostrar un experimento que no se verifique el movimiento lo tenemos estudiado comparto acá pantalla si quieren no esto al final no mostramos nada nosotros comparto pantalla para que después se lo mandamos a Fernando este es un documento que nosotros hicimos técnico como hicimos un experimento justamente utilizando un péndulo que no es la experiencia de Foucault pero que proponemos partir de una hipótesis ¿no? que el planeta tierra realiza un movimiento de traslación y rotación alrededor del sol tal cual el modelo heliocéntrico presenta hasta la fecha y planteamos nuestro experimento planteamos las fórmulas matemáticas partiendo de los datos utilizados de todo citado desde las leyes que se están desde las más básicas como las leyes de Newton ¿no? desde las tres leyes que tiene planteamos todo y justamente desde las fórmulas que después te lo vamos a vos no tenés por qué creer en esto porque ni siquiera lo tenés analizado nosotros ya lo vimos te lo vamos a hacer llegar para que lo puedas refutar porque la colaboración siempre es válida para avanzar en la ciencia entonces planteamos justamente y acá sí fíjate como desde lo mismo que dijo Ale cómo se simplifica en la ciencia y mismo la física también en primeros modelos para no hacer un montón de cálculos complicados partimos de cosas simples y después los vamos complejizando a medida que queremos minimizar errores o aproximar más en el caso de que lo básico que habríamos pagado de entrada no nos alcance bueno nosotros disculpame yo dije en ingeniería no en la ciencia bueno pero en la física es válido también en la física en la física bueno te lo vamos a hacer llegar se puede trabajar con un modelo simplificado en física también les agradezco esto lo que sí che para estoy viendo un poquito lo de ustedes que es un péndulo de Foucault no es que es eso que quieren probar Ale por qué no ponés la presentación para que se entienda de qué se trata porque no van a entender porque no la tengo no la tengo renderizada Pablo la anterior la que me habías mandado primero no te digo porque yo estoy viendo la matemática no veo un solo vector ahí no sé cómo todos con magnitudes escalares pueden hablar de esas cosas pero no sé cómo no lo estudié no estás viendo el informe pero está visualizado no, no, no estoy viendo así mientras ustedes lo mueven nada más te digo estamos definiendo la posición en esas magnitudes escalares si vos ves los gráficos tienen vectores y está calculado con trigonometría después es escalar sí Fernando se tiene que ir lo único que les quiero decir es la sensación que me llevo es digamos hay algunas preguntas que nosotros hicimos que no que no no me satisfizo no me satisfizo ¿cómo se conjuga? satisfacieron 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 y además que digamos hay una asimetría en el requisito digamos ustedes nosotros le tenemos que creer a ustedes experimentos que hayan y ustedes no le creen a los experimentos que vos hiciste alguno nosotros lo contamos nosotros inclusive hay una para que todos puedan hacer por ejemplo lo de la observación a donde están calculadas las distancias y explicamos cómo calcular las distancias perdón cuál es el cálculo trigonométrico vos te diste lugar a dudar Fernando nosotros dudamos de las premisas de las premisas asumidas perfecto lo otro que me quedo es que uno cuando es un modelo superador hace un modelo superador o le hace modificaciones o lo reemplaza con un modelo que tiene más respuestas que más preguntas y lo que me parece es que en este nuevo modelo tiene más problemas que el modelo que quieren arreglar que parece eso es al revés nosotros hacemos las preguntas y los que porque acá hay una cosa que me gusta y hambre que te vas a ver y es que te dicen de la ciencia de la ingeniería lo que sea te dicen nosotros tenemos te dicen nosotros solo explicamos los cómo pero después te dice Alejandro que el GPS me funciona o sea para qué después te dice nosotros explicamos solo los cómo pero después el universo está en expansión entonces hay un por qué pero es que relegás el conocimiento a un montón de otra gente no puede ser una sola persona de todo es obvio a lo que yo te estoy diciendo es que ahí está el punto o sea ahí está el punto el delegar hace que cuando vos querés hacer preguntas para debatir los modelos por eso te digo nosotros como tenemos y yo te voy a decir algo algunos llevamos cuatro años cinco años nada más y vos nos estás exigiendo nosotros hacemos preguntas la ciencia oficial tiene los cómo y discutimos el modelo oficial claro es más una refutación de mi parte es decir encontré algunos problemas y algunas de las cosas que se proponen tienen sentido nada más yo no estoy diciendo ya tengo un modelo armado por ejemplo me tengo que ir mándeme por favor las cosas y yo las miro dale dale perfecto bueno gracias una de las preguntas del público que está acá pobre casi 500 personas tuvimos hoy online entre YouTube y Facebook está bueno porque los que quieran investigar y profundizar tienen digamos son 500 personas que probablemente muy pocas se habrían acercado a esto porque por ahí no se les hubiera ocurrido así que les dejamos a todos la inquietud y que cada uno después saque su propia conclusión es que Claudio no queremos convencer repetimos acá no es cuestión de convencer convencer lleva el ganar al otro la idea es que ganemos todos juntos si uno de esos 500 colabora ya sea refutando o mostrando alguna otra cosa o mismo dándose por lo menos el lugar a dudar que es lo básico porque uno a veces viene formateado desde chico y asume como que todo es válido todo es cierto me cierran un montón de cosas pero deja de lado dudar cosas básicas entonces si alguno de estos 500 se desprende le dice uy quiero investigar bienvenidos por eso está bueno este tipo de debate y este tipo de difusión creo que es lo que más nos conviene a todos invitamos a que nos corrijan si nos equivocamos en algo esto es una construcción colectiva algunas preguntas hay un experimento lo mostramos corrijan los que entienden de este tipo de cosas a ver si hicimos algo mal algunas preguntas de la audiencia y algunas que se me ocurren a mí yo no soy físico no estoy contaminado por ninguna teoría de ningún tipo a mí de chiquito sí me dijeron que la Tierra era esférica siempre creí eso bueno el resto de los planetas también son son planos o son la Tierra no sabemos eso es un tema no no es que no sabemos mira te digo desde nuestro lado lo que lo que podés lo que podés contrastar primero tenés que entrar en varios puntos nosotros observamos esos planetas desde acá desde Tierra nuevamente tenés distorsiones segundo son todos vamos a los a los telescopios ópticos que vos yo y cualquiera de los que está acá puede utilizar ponés un solo ojo o sea no tenés estereoscopía ¿sí? segundo punto no tenés estereoscopía el único el único telescopio binocular se encuentra en el instituto Max Planck en Arizona que se llama Lucifer en donde el Vaticano también pone plata eso lo puede buscar cualquiera se va a encontrar tercero tercero pero cuál es el problema mirá con un solo ojo cuál sería el problema no tenés estereoscopía o sea no lo que vos estás viendo que te da la sensación de profundidad cuando ves planeta si vos ahora te pones a ver Saturno lo vas a ver un disco totalmente iluminado lo ves como un disco y ni siquiera le ves la rotación a Saturno a Marte sí le podés ver una rotación a la Luna no le vas a ver la otra cara a Júpiter tampoco siempre se ve el mismo lado donde está la mancha esa partiendo perdón Niru pero perdón partiendo de la definición que planeta planeta es estrella errante es decir partiendo de esa definición porque el tema es que nosotros por eso yo me voy a las premisas si vos partís de determinadas definiciones aunque vos te desvíes y hagas un cálculo perfecto tenés que ir a las axiomas es decir vos estás considerando que son errantes ¿por qué? porque los veían desde tierra errantes y por eso son difíciles por eso se llaman planetas lo demás son de estrellas fijas y además Claudio aparte el método de inducción es válido es válido en la ciencia es válido dentro del método científico pero no quiere decir pero no quiere decir que vos puedas certificar que eso sea de esa manera pero lo cierro con esto dale termina pero cierro con esto y te doy espacio y cuarto el cuarto punto más allá de que hay muchos que no se le ve en la otra cara por lo tanto no podés asumir que sean esféricos pero ponele que sean esféricos nosotros no tenemos nada en contra de que sea esférico esos cuerpos errantes a los que nadie jamás ha llegado nosotros lo que estamos diciendo es que vivimos en un sistema cerrado en donde su superficie entre comillas es plana o no es esférica por lo tanto lo que está ahí afuera como nadie puede ir a demostrarlo nadie lo puede comprobar la verdad que no me afecta en determinar si la tierra tiene curvatura o si gira alrededor del sol por lo tanto pueden ser esféricos como no y ahí están eso lo estoy diciendo vos mandamos sondas a muchos lugares mandamos la historia oficial si querés te la digo para que le guste a ustedes mandamos sondas como humanidad te hablo no hablo de a yo no porque son agencias que tienen presupuestos privados propias con una agenda por detrás no las mandó a nadie presupuestos estatales la mayoría pero estamos hablando de muchas agencias también privados la NASA nada más para para quien mandó quien mandó a Saturn una sonda no se puede hablar esa ahora creo que está mandando está mandando sondas también no la NASA nada más con la Cassini después China mandó a la luna por ejemplo si te mostraron el lado oscuro también mandó a la luna te mostraron el lado oscuro llegaron en el 50 y pico pasaron los rusos ponele final del 50 y tenemos ahí la foto la evidencia todo contrastala con la que mandó estamos diciendo que ustedes no toman esa evidencia fíjate que no coincide no coincide la imagen de los rusos con la de los yanquis y con la de los chinos no coincide y con la de los chinos no coincide no coinciden a ver muchachos espera dejamos hacer una dejamos hacer una pregunta porque ustedes recién dijeron que el Vaticano paga el a Lucifer y que es parte de la conspiración no dije parte de la conspiración dije que invierte capitales en ese telescopio dejame terminar sin embargo ¿cómo explican que el mismo Vaticano la misma iglesia que paga hoy no me vas a decir lo de Galileo o la inscripción de Copérnico que lo metieron en cana no hay ninguna inscripción no hay ninguna inscripción ¿sabes qué pasa? que los hechos culturales eso se llaman hechos culturales y por eso hay que hacer voy a mostrar la nota voy a mostrar la nota mientras vos explicas voy a poner el artículo para que no piense que es un no nuestro y no es lo que no es claro, tal cual mostralo ¿por qué tratamos a veces perdón de hacer interrupciones? porque acá parece se actúa como una especie de periodismo es vos dijiste es decir usamos palabras de afirmación de otro y no las palabras precisas porque las palabras precisas precisamente precisamente hacen que cuando la gente te dice la gravedad por ejemplo la confunde con la aceleración la confunde con una fuerza ¿qué es? una fuerza una aceleración están relacionadas entonces entiende lo que voy por eso hacemos hincapié en que las palabras y las premisas y los conceptos tienen que estar claros para que a partir de ahí nosotros partamos avanzar o retroceder o correrte para un costado por eso nosotros decimos ustedes dijeron que era conspiración nosotros no dijimos conspiración hicimos según lo que ellos dicen por eso siempre nosotros nos basamos ellos dicen esto ellos muestran esto vamos a investigar si lo que dicen es o no relacionado a lo que nosotros observamos y lo que hacemos todo lo que dijeron centenares de personas no es válido ustedes ni mapa tienen bárbaro bárbaro que no tengamos que no tengamos un mapa porque recién hace pocos años pero que lo digan mucha gente pero porque lo dicen mucha gente es válido porque lo dicen mucha gente es válido sí es una falacia porque lo dicen mucha gente es válido después ¿sabes cómo se llama esa falacia de la mayoría se llama en debate falacia de mayoría porque la mayoría yo sé jugar ganó Mauricio ganó por mayoría Mauricio yo sé lo que es estar en minoría soy hincha de Arsenal desde que nací somos 54 hay un terraplanista hay un terraplanista dentro del Arsenal imagínate lo que hay un terraplanista ahora te muestro ahora me fijo en el video está en un entrenamiento muchachos volviendo a lo de los planetas algo que cualquiera puede observar con un telescopio de 50 dólares que lo observó Galileo los satélites galileanos es mentira Galileo se observan se observan las lunas se observan y se observan que giran alrededor del coso vos podés dibujar los puntitos en un papel como hizo Galileo y hacer una animación digamos ahí ves un modelo de satélites orbitando alrededor de algo mucho más grande que Júpiter girando digamos que y cierra con las leyes de Kepler y toda la bola que eso lo podemos hacer con papel con las leyes de Newton no cierra con la teoría de Newton y no ya cuando tenés tres cuerpos o más las leyes no funcionan funciona perfecto para el problema de tres cuerpos te estás complicando mal la ley de Newton de la gravitación ¿cuántos cuerpos hay arriba? ¿cuántos cuerpos hay arriba? infinitos bueno entonces no puede hacer una ley no existe el número infinito no existe el número infinito no existe el número infinito y tampoco ves a esa infinidad rotar ves nada más que las estrellas cerrantes las demás giran fijas en torno a un mundo planetas bueno pero vos ves los satélites galileanos girando alrededor ley Júpiter ¿de eso estamos de acuerdo? sí eso se observa justamente en eso es lo que se basó Galileo para sacar todas las conclusiones a posterior digamos tenemos vemos un modelito chiquitito en el espacio que cualquiera con un telescopio de juguete lo puede ver de eso estamos de acuerdo después está no sé por qué saltaron con el problema de los tres cuerpos el problema de los tres cuerpos capaz que la gente no se está viendo no sabe lo que es la fórmula de la gravedad general nos dice que G mayúscula la constante gravitatoria por el producto de las dos masas no no la constante gravitatoria de la fuerza la fuerza que ejercen sí es una fuerza está describiendo está describiendo sobre la distancia al cuadrado la ley de la dedicación entonces eso contempla solamente dos masas no significa que no se puede aplicar a más cuerpos se puede aplicar a muchísimos cuerpos es muy difícil de resolver sí pero da un montón sí se pone una computadora se intenta hacer y lo que resulta es que dan sistemas caóticos no es lo que vos observas que se rompe pero vos me estás diciendo que se dan sistemas caóticos no no porque cuando vos tenés en cuenta eso por ejemplo si vamos a analizar cómo es que irá la Tierra alrededor del Sol no me interesa mucho cómo interactuar con los otros planetas hay veces que sí por ejemplo así se descubrió Neptuno justamente con esto del problema de los tres cuerpos la órbita de Urano tenía algo raro por ahí y así descubrieron Neptuno pero vos para simplificar podés tomar menos cuerpos si vos que has mandado una sonda a Marte que ustedes obviamente no lo creen tampoco se me hace creer se usan estos sistemas de múltiples cuerpos que son muy complicados de resolver se resuelven numéricamente pero eso no quiere decir y además se simplifican eliminando los efectos justamente de la gravedad de varios cuerpos cuando vos tenés un cuerpo menor dicen la luna no ejerce nada listo ahí sí sí te cierra en más Andrómeda está ejerciendo acá es tan mínimo que lo podemos despreciar en algunos temas no lo podemos despreciar para describir ¿cómo vas a despreciar? en algunos temas no lo podés despreciar y tenés que entrar tres cuerpos cuatro cuerpos te hago una pregunta ¿qué pasa si mirando los cielos borres no funciona perfecto no funciona perfecto y se está intentando modelar y sigue funciona perfecto y dan sistemas se van volando a veces sí dan sistemas caóticos me mostrás el paper donde dice que funciona perfecto no no es que podemos mostrar ahora mismo animaciones de tres cuerpos modificás ligeramente una masa en esas órbitas aparte que ponen totalmente simplificadas no hay tres cuerpos en arriba y se sale todo volando para cualquier lado depende de las posiciones iniciales no se pueden dar sistemas caóticos eso se lo acepto depende de las posiciones iniciales ustedes que partan de una matriz de tres cuerpos que yo tres posiciones tres velocidades iniciales y la masa de cada cuerpo pero no digamos que está resuelto ni que funciona eso no invalida a Newton y tampoco invalía una tierra plana pero no te describe el sistema solar las leyes de Newton no te terminan de describir porque cuando vos las intentas aplicar lo que te da es eso te da que los planetas salen volando para todos lados y te da eso desde el siglo XIX hasta ahora en una supercomputadora vamos a la historia vamos a la historia Kepler llegó a sus tres leyes Kepler le rezó a Dios para que Copérnico tenga razón claro Kepler justamente un poco de lo que hablaba vos te voy a dar la razón él quería que sean esferas perfectas que sigan la armonía pitagórica toda la bola y lo que hizo él bueno ¿cómo fue? lo llamaron de Praga y a trabajar con Tico Brahe Tico Brahe se llevaba medio mal Tico Brahe fue uno de los tipos que tomó mejores datos en su época de la posición de los planetas de los astros astrólogo ni siquiera astrónomo porque en esa época no estaba dividido Kepler cuando murió Tico Brahe le dieron el lugar a él de matemático y de astrólogo del imperio de Ricardo II o quien sea y empezó a trabajar con esos datos buscando eso la hermosura de las esferas celestes con las proporciones y no le cerraba y llegó a órbitas elípticas hacia las tres leyes de Kepler ¿pero sabés por qué llegó a las órbitas elípticas? porque los datos le decían eso no, porque igual forzó el cálculo no, no forzó nada está en la Universidad de Madrid, maestro él forzó el cálculo para que dé él quería que sean esferas y bueno pero ahí forzó él forzó no está viviendo no está forzando él tiene datos brutos y encontró un modelo que se comentó no, no él quería abrir el paper por eso hay que hacer revisión esto es tan hermoso lo de Kepler tan hermoso que él llegó a tres leyes que no tiene idea de dónde salieron que digamos la primera que los planetas se mueven en el elipses el Sol está en el foco de una de esas elipses la segunda que los planetas recorren áreas iguales en tiempos iguales ¿ya la saben? bueno para la gente a lo mejor no la sabe y termina la que la tercera es que hay una relación del periodo al cuadrado con la distancia al Sol al cubo cuando Newton sacó las leyes de Newton cualquiera en su casa con aritmética de secundaria puede llegar a deducir las leyes de Kepler partiendo de las leyes de Newton que son muy sencillas si eso no es hermoso no sé que es hermoso para ustedes bueno voy a decir una hermosura más sí, sí ahora tengo la voz llame constante de la Tierra esa que nos quieren hacer creer que por eso no se siente es una mentira porque la órbita es elíptica te acabo de decir que no que hay una velocidad que varía te dije que se mantiene ¿y se detectó esa velocidad? no se detectó no, pero sí porque se mueve no, no se detectó estoy diciendo que cuando se acelga más al Sol anda más rápido si hay una variación de velocidad hay una aceleración es un buen momento para poner una desaceleración esa es la segunda ley de Kepler aceleración es aceleración y desaceleración y jamás se encontró y jamás se demostró ¿qué es la aceleración? la variación de la velocidad respecto del tiempo sí, pero no se detectó áreas iguales en igual tiempo quiere decir que anda más rápido anda más lento la naturaleza contradice la ecuación la naturaleza está contradiciendo a esa ecuación en el caso de la Tierra no, pero esperen nosotros hicimos un experimento sobre eso ¿por qué no pones la presentación, Ale? la estoy una sola cosa ponen la presentación la presentación de nuestro experimento y ahí van a entender qué es lo que hicimos ahora ponle para los que no querían dejar el tema colgado Pablo, ¿la tenés vos ahí a mano? la acusación de Galileo fue solamente un cardenal que fue Belarvino el resto no solamente que no lo condenaron sino que en 1603 el Papa porque a Galileo lo financiaba la iglesia obviamente el Papa lo pone como el primer director de la primera universidad pontífice vaticana que sigue hoy en día rigiendo por eso simplemente lo pongo como un dato histórico porque estas charlas están buenas también desde el punto de vista histórico recordarle a la gente que todo 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 el modelo heliocéntrico fue creado por la orden jesuita y lo voy a mostrar acá porque incluso si yo les pregunto a usted ¿alguien conoce a Maximilian Hell? ¿O Atanasius Kirchner? no yo tampoco los conocía hasta que te ponés en la parte histórica Kepler Christopher Schneider Galileo Galilei Maximilian Hell que fue el que sacó la distancia de la Tierra al Sol asumiendo que Venus tenía el mismo tamaño que la Tierra en 1756 Isaac Newton Isaac Newton Clavius Christophorus Atanasius Kirchner Nicolás Copérnico y el actual George Lamet que ya falleció que en 1917 planteó la teoría de un universo en expansión todos casualmente pertenecían a la iglesia católica y eran de la orden jesuita lo cual implica un financiamiento y una agenda con un propósito por detrás después aparecieron los científicos por ejemplo podremos citar a Hubble que pertenecía a la Royal Academy de Londres que tomó datos y estuvo en contacto con George Lamet y demás y un dato que no es menor la teoría y esto búsquenlo a Einstein lo financiaba la familia Walbur y lo financiaba JP Morgan incluso hay una nota que se dice que es la teoría de la relatividad es más de JP Morgan que de Albert Einstein entonces no vengan a decir que no hay intereses dentro de la ciencia y que no hay una agenda que financia intereses propios porque cuando la ciencia se hace libre es lo que estamos haciendo nosotros ir y observar tratar de mandar un globo a ver si coincide con la trigonometría esférica hacer observación a larga distancia el informe del péndulo y demás lo digo no para convencer a nadie ni para afirmar que la Tierra es redonda si para proponer que la gente estudie un poco de historia y después de todo que salgan a la calle a hacer sus propias experimentaciones Tengo el video si lo quieren ver dura 6 minutos la presentación No, no, no para para que sí después lo posteamos si querés para si alguien lo quiere ver porque me parece que esto va a dar para mucho además porque creo que es eterno creo que vos estás hablando toda la noche toda la semana mi única duda es yo que a mí que me gusta la Nauti que tengo el sueño de dar la vuelta al mundo en velero con las cartas actuales que hay de navegación voy a poder dar la vuelta o voy a encontrar que el planeta no es como yo creía Te vas a chocar contra un muro Regis No, porque no te van a dejar pasar de la latitud 60 Ah, no te dejan pasar Y no te dejan pasar maestro son las leyes marítimas y aeronáuticas no te dejan pasar intenta mandarte ahí La parte, Claudio si te gusta navegar y trabajar sobre cartas náuticas primero que las cartas náuticas no tenés cartas que vos tengas en una carta entera todas las cartas vos tenés cartas que se yo como la H-115 acá del Río de la Plata la 118 118, sí Sí, bueno pero son sectorizadas estamos de acuerdo y anda a buscar una carta del medio del Océano Pacífico que relacione entre Australia y Chile a ver en quién o anda a buscar el origen de esas cartas náuticas porque a vos te lo puede dar Prefectura Naval Argentina o las podés conseguir acá pero ¿quién le provee esas cartas a estas organizaciones? ¿De dónde vienen todos los datos náuticos? Vas a ver que viene generalmente de Royalty de Inglaterra Y también los mapas Y los mapas también Entonces a ver las cartas náuticas son válidas por batimetría las profundidades tenés un montón de datos las boyas son válidas de hecho te diría que si te gusta navegar calcules las rutas loxodrómicas y ortodrómicas en largas distancias a ver qué diferencias podés tener si supuestamente te estás moviendo sobre una gran curvatura terrestre o si prácticamente tenés una mínima diferencia y eso te puede conllevar a que si son prácticamente iguales el modelo es que tiende a ser plano te lo dejo como si te gusta navegar para que lo calcules porque es algo que te puede llevar a que te haga ruido en la cabeza ¿Cuántas personas más o menos en Argentina y en el mundo están de acuerdo con estas teorías? ¿Cuántos son más o menos? Millones En Brasil son más de 11 millones simplemente en Brasil en Estados Unidos te podría decir que debe haber también unos 30 millones de personas ¿Cuántos son en el anonimato? Hay muchos en el anonimato ¿Por qué? Porque funciona el principio de autoridad es decir si vos decís lo contrario porque vamos a esto y porque no fue publicado en una revista de ciencia y no si la revista de ciencia la paga alguien y si dice contrario lo que yo vengo vendiendo hace 60 años no va a salir tu artículo tu experiencia no va a salir ellos han presentado y han sido rechazados y fíjense Otra cosa imaginate que hoy en una compañía aeronáutica un piloto empiece a decir que está volando sobre una tierra plana directamente te lo mandan a un gabinete psicológico y te van a decir no volés más porque sos un riesgo ya pasó ya pasó con una pilota de KLM entonces hay un a ver el derecho a dudar parece que entonces claro como ya supuestamente está tan cerrado todo está prohibido hacer lo que nosotros hacemos que es cuestionar cuando la premisa lo más básico de la ciencia es justamente cuestionar a la misma ciencia yo los aplaudo por eso me parece que está bien que la gente no, no la defensa que hace no, no no me detiene la defensa no hace falta tomar todo por hecho digamos que está bueno eso de los terraplanistas está bueno yo no tomo las cosas por hecho me las pregunto después hay un montón de demostraciones que muchas cosas cierran está bien una sola cosa nada más ah perdón dale si te escucho no, no quería compartir esta pantalla porque está bueno el tema simplemente hay un piloto justamente no financiado por nadie más que por él mismo y por un craft found estoy mostrando la página oficial se llama ZQ Pilot en Facebook y también es de manera normal digamos esta persona fuera de alguna institución es la única persona que intentó vía aérea dar la vuelta al mundo porque recordemos esto si vos vivís en un plano podés circunnavegar que hace referencia a un círculo es como dar la vuelta a la manzana de hecho lo que no existe es una circunnavegación norte-sur o sur-norte todas son del este hacia el oeste esta persona tiene acá puesto él es la única persona que intentó dar la vuelta al mundo pero digamos norte-sur-sur-norte y esta es la ruta de vuelo y cuando vos ves acá yo voy a hacer un zoom no pudo pasar Amelia Edgard ¿qué pasó? no sabemos se pegó contra el muro no no pasó de las costas de la Antártia no cruzó el polo y menos caminando este tipo en avión lo único que le permitieron y es la única persona digamos no militar llegó hasta la costa de la Antártia y tuvo que volver sobre sus pasos no dio la vuelta a la Antártia y salió por el otro lado la ruta aérea arrancó acá donde dice Start arrancó en Estados Unidos llegó hasta Centroamérica pasó todo por Sudamérica entró acá y salió por el mismo lugar y después dio la vueltita para Australia después vino para acá vino para acá vino para acá y volvió por el mismo lugar hizo acá un circulito un medio círculo por eso decimos que estaría buenísimo que haya algún vuelo ya que mandamos una sonda a Marte que simplemente le dé la vuelta a la Tierra por arriba de los polos que es algo que todavía no se hizo oficialmente no se hizo eso cuando los pilotos de aviones comerciales superan una una latitud muy alta que pierden muchos de sus instrumentos de navegación ellos tienen un ploteo a mano de su trayectoria y se basan únicamente en los instrumentos iniciales que tienen el avión porque tienen que salir sí o sí y volver a reentrar hacia latitudes más cerca del Ecuador tienen que salir de esa zona porque es un riesgo entonces lo dicen los pilotos que vuelan cerca de latitudes altas entonces hay que perdón yo tengo me acuerdo de la de la exposición del piloto y él dijo que solo en el sur no hay ningún vuelo ni se planifica un vuelo transpolar nunca y solo hubo uno en el norte que se llamó Vancouver Amsterdam en los 70 pero claro no podés navegar más allá de la latitud 82 obviamente que te dicen que no tiene sentido te dice para qué si podés ir por otro lado encima en el poro sur dice un vuelo transpolar ni siquiera me acuerdo porque tengo la presentación ni siquiera con gris navegación y me tira obviamente lo que es de acuerdo con la teoría de la rotación de la tierra la deriva en el curso de la aeronave se calcula con una fórmula etcétera la aeronave corrige por dirección intensiva del viento por densidad y temperatura del aire por altitud por peso y consumimiento combustible pero nunca ni por curvatura ni por rotación terrestre el problema radica en que la teoría nos hace aplicar fórmulas para calcular distancias por la rotación de la tierra y tener en cuenta posibles errores en distancias y rumbo pero en la práctica no se realiza che muchachos todo lo que estamos viendo me parece interesante pero nos escapa a todos los que estamos fuera de la tierra plana yo lo que diría si quieren discutir discutamos lo más básico por ejemplo el movimiento de cómo se mueven las estrellas cómo giran para un lado para el otro porque en un hemisferio se ven unas estrellas y en el otro se ven otras buena pregunta exactamente pasan más sencillas en vez de estas cosas no sé si les parece pero no porque es conspiración de las estrellas eso es lo que vos también lo detectaste debería es la partida para ir cerrando me gustaría un par de minutitos de cada uno pero que sean dos minutos no veinticinco porque si no se va pero vos ni participaste vos te borraste totalmente son terraplanistas no saben redondear Regi pero no confunda lo redondo con lo esférico geomestría dos minutitos cada uno para cerrar no me iba el chiste dale vos último para tu chiste si querés poní que no ya di chiste tengo bueno Jordi que estuvo callado pobre lo apaguchamos no gracias por darme la oportunidad ahora dos o tres minutitos me parece que la acidez en el debate ya está presente así que solo hay que añadirle un poquito de clorito de sodio para generar dióxido de cloro y que nos vaya muy bien a todos dicho esto me parece que es una pena para todos los oyentes que no hayamos profundizado realmente lo interesante que era por qué no puede funcionar una bola esférica dando tumbos por un universo infinito fruto de la casualidad y la aleatoriedad me parece que es una pena para los oyentes pero cada uno que investigue por sí mismo supongo que pensáis que somos imbéciles y que no hemos realmente estudiado el modelo del cual ahora refutamos porque no lo habéis repetido 70 veces sobre todo el chico que se ha ido antes pero bueno no pasa nada si cada uno quiere pensar que estamos a 1600 kilómetros por hora en rotación a 108.000 kilómetros por hora en traslación a 900.000 kilómetros por hora dando vueltas junto con el sistema solar y otros muchos movimientos alrededor de una otra galaxia pues cada uno que piense lo que considere si cada uno piensa que habiendo perforado 12 kilómetros que es un 0,02% del radio de la tierra ya se puede saber las densidades que hay y por lo tanto puede sacar un peso del presunto globo pues cada uno que se considere fe religioso en un catecismo que le han metido en la cabeza desde el chico y que no se ha vuelto a replantear nunca nada a partir de ahí si tú quieres pensar que la unidad astronómica desde la tierra al sol se sacó teniendo en cuenta que gente hace 300 años dio por supuesto que Venus en el tránsito por el sol tenía el mismo tamaño que la tierra y después la NASA lo ha comprobado que tenía razón y por lo tanto todos los cálculos matemáticos se verificaron pues te felicito sigue teniendo ese catecismo que te han inculcado desde pequeño a partir de ahí simplemente le digo a la gente que se cuestionen las cosas cada vez hay muchas más personas que estamos en este mundo y como hemos hecho referencia al experimento de Michael S. Morley voy a acabar con una cita que decía Fernán Corbett que respecto al experimento de Michael S. Morley que fue el más importante para la ciencia física dijo no puedo demostrar que la tierra da vueltas lo está diciendo Fernán Corbett no yo ¿por qué? porque el aparato estuviera mal concebido porque el experimento hubiera sido mal interpretado que el corrimiento fuera inferior a lo que podía medir el aparato o cuatro porque la tierra no se mueve a partir de ahí como hemos intentado explicar no sé si se ha escuchado porque para aprender hay que aprender a escucharlo primero las cosas no están demostradas estamos intentando llegar a la comprensión del lugar donde vivimos y por ende lo que hacemos aquí así que muchas gracias buenas noches y si quieren escuchar otro día y luego plantear preguntas aquí estaremos abiertos para todo lo que necesiten bueno gracias Jordi Iru bueno no sé si si puedo agregar mucho más a lo que Jordi dijo porque la verdad que coincide en todo la propuesta siempre ha sido la misma nosotros somos gente educada en el mismo sistema como se darán cuenta hay gente profesional que es algo que antes se cuestionaba hay pilotos de aviones hay ingenieros hay físicos matemáticos gente de a pie agrimensores en Chile hay un grupo de hecho de agrimensores y geógrafos y geomensores que han hecho sus observaciones a más de 40 kilómetros y han presentado así como un informe y han sido rechazados en las instituciones lógicamente hay una cuestión que nos excede a nosotros en cuanto a poder crear mecanismos para poder salir fuera de nuestro mundo en ese caso lo único que queda es creerle a ciertas instituciones que tienen sus agendas investiguelo cada uno Jordi hablaba de la palabra católico pero porque justamente el modelo oleocéntrico fue planteado fue planteado y diseñado por la orden jesuita después distinto es que lo hayan tomado otros hombres de la ciencia simplemente eso y después ya te digo para aquellos que les picó un poquito esto y les prendió la chispa canales como el mío como Nur para todos Naov Naov corta hermanos hay un sinfín hace cinco años atrás eran dos canales ahora hay más de mil más de cien mil canales hay personas en todos lados del mundo hablando de esto no se va a dejar de hablar van a ver que cada vez más gente lo plantea esto también involucra una denuncia de cómo está rilleado de cómo está maniatado el sistema en el que vivimos en todos los aspectos en la salud en la medicina en la ciencia en la educación y en un montón de cosas que damos por sentado todos reconocemos que hay corrupción en esas áreas y ahora le tocó a la cosmología simplemente eso entonces dejo abierta la puerta para aquellos que tienen duda que les gusta la ciencia verdadera que se den lugar a dudar y hacer sus propias conclusiones simplemente eso bien bueno yo mientras tanto estoy mostrando un poquito acá del canal de Nur Nur para todos Nur que significa luz como es en realidad la palabra norte viene de Nur honor que significa luz del centro si vos buscas la etimología de Nur en Wikipedia te va a salir que es una palabra árabe que refiere a luz yo la puse en su momento porque nosotros basamos nuestro modelo en que todo rota alrededor de Polaris que es la luz que está en el centro Alejandro Tarsia bueno no puedo agregar mucho más de lo que dicen los chicos desde mi punto de observación agradezco la difusión por el lado de ustedes de estos temas de estos replanteos cuatro palabritas dudar investigar desaprender y discernir nadie quiere convencer a nadie yo ayer te escuché en tu programa también que tenías miedo de que uy no me dejen solo porque me van a terminar convenciendo esos miedos ¿no? esos miedos ¿no? que uno tiene a ver ¿y cuál es el problema si te cae la ficha y terminás entendiendo que prácticamente toda tu vida estuviste viviendo en un engaño ¿ya? habría que ver cómo las personas reaccionan por eso está esto de la disonancia cognitiva que mucha gente agarra bronca cuando uno viene a plantear estos temas ¿no? de entrada hay cosas que desde la estructura de cómo nos enseñaron cómo venimos nosotros de chiquitos en este sistema educativo es duro romper pero lo mejor es darse lugar a dudar como decía Descartes así que agradecido celebro esta oportunidad y ojalá haya otras gracias no sé Dani maestro gracias por la invitación por empezar bueno un placer de haber compartido un tiempo largo a mí me gusta viste cuando se ponen áspero así me parece que es más fantástico porque hay que tratar de entender que estamos argumentando y que quien se bate en duelo son los argumentos y no las personas en sí ¿no? es decir quien se debe pelear son aquellas cosas que porque al final seguimos siendo personas nosotros que de a pie y tampoco es que manejamos un grupo y voy a afectar algo pero obviamente la ciencia propia no estamos dentro de la Royal Society de la Tierra Plana que a veces no es la propia la propia ciencia dice dudar entonces tomo esas palabras de la propia ciencia lo que pasa es que bueno después vemos si se cumple ¿no? como tantas otras así que un placer por otro lado vuelvo a decir para poder plantearse las dudas yo hice la analogía de un campo de fútbol porque obviamente el técnico ve desde abajo pero para poder mirar desde arriba ver como dos equipos porque incluso nosotros venimos acá planteando que también nuestro modelo si se quiere tiene ciertas incertezas y al fin y al cabo todo lo que se diga hoy va a afectar hacia nosotros por eso yo hablo de las premisas de los que yo le pregunto a un experimento de lo que es un fenómeno de los conceptos de las palabras todo eso es importante porque ni hablar que la ciencia es una rama de la epistemología y la epistemología es una rama de la filosofía no es que salió de la nada la ciencia incluso hoy está separada y cuando a uno a una persona que es ingeniero o arquitecto matemático le decís pero vos sabés que estas premisas están basadas en que él quería pensar que y no quieren bueno eso es una invitación a eso a ir a las premisas a los axiomas y nada a ir a hacer las observaciones no hay ningún dolor y la disonancia cognitiva aparece porque precisamente como dijiste vos Claudio desde chiquito desde chiquito no nos dejan investigar ya nos dicen lo que sucede no es que uno bueno a ver les doy las herramientas si ustedes investigan y por lo tanto hay una estructura cultural armada en la persona un terrible estructura que tiene hechos históricos cuando yo fui y me dijeron que era de espera y que yo pensé que era plana porque no sentía mi movimiento cuando era un niño que eso es lo que se llama luego al romper eso una disonancia cognitiva así que gracias gracias por la invitación bien bueno Pablo estás por ahí todavía bueno sí sí aquí estoy también agradecerles ya han dicho mucho mis compañeros así que no no me voy a extender ya planteé un poquito mi mi postura y sumando bueno me hubiera gustado sí quizás profundizar un poco más en casos concretos en experimentos ya que teníamos este del otro lado también gente entendida pero de todos modos les vamos a hacer llegar este lo que tenemos hecho desde Artflat y entren también a Artflat que somos justamente eso un grupo de gente común de hecho tampoco nos definimos como terraplanistas sino como terra realistas nosotros queremos investigar y saber si es así si no es así qué problemas hay por eso de entrada me definí un poquito diferente sí y bueno y va a sumar todo lo que todos los que tengan dudas y puedan aportar experimentar tenemos una app no la llegamos a mostrar que justamente es para calcular cuál sería la curvatura de la tierra y qué puedo medir y qué no desde dos puntos este ¿cómo se llama la app? si alguien la quiere buscar ¿cómo se llama? Artflat TCC es Artflat Theoretical Curvature Calculator sería TCC en el app este fin de semana hicimos mierda una app ya es la de Tierra del Fuego bueno esta no es nada profesional es hecha pulmón por nosotros para que cualquier persona se la damos a firma para que la vea firma te la destroza que la vea que la vea entonces va a tener el modelo esférico solamente está para Android no está para iOS pero bueno la pueden descargar de ahí y tiene toda la explicación matemática también que por ahí a ustedes les va a servir que yo tampoco vi que esté en otro lugar así que también aportamos eso de por qué una cosa se debería ver o no toda la trigonometría esférica simplemente eso así que bueno los invito les agradezco el espacio y eso que la gente investigue se dude y se pregunte e investigue bien bueno gracias Pablo Alomar Siratec si yo coincido un poco con Pablo estoy un poco decepcionado porque es la primera vez que tuve la oportunidad de charlar con terraplanistas y me habría gustado hablar con ustedes de temas más básicos siento como que nos fuimos muy por las ramas y me quedaron un montón de preguntas justamente lo que habíamos hablado con Fernando que Fernando dijo soy virgen de terraplanismo directamente me habría gustado hablarle por ejemplo bueno preguntas que le hice si tienen mapa no tienen mapa acá altura está el sol que si la tierra es plana digamos es muy fácil de calcular esa altura por simple trigonometría o el tamaño de ese sol que es ese sol que dijeron que es algo eléctrico y justo se me cortó la conexión o bueno lo último que pregunté que nos llevamos a hablar de cómo se mueve la bóveda celeste cómo se mueven las estrellas en un sentido en un hemisferio en el otro en el otro sentido o en el ecuador directamente como si fuese un cilindro de ese tipo de cosas muy básicas y ya que hablamos de software a mí me gustaría recomendarle un software libre que se llama Stellarium está totalmente abierto con cualquier sistema operativo donde es un software que uso yo para hacer mis observaciones yo con que se balsa en el modelo de tierra esférica yo salgo afuera yo sé exactamente qué es lo que voy a ver por ejemplo otro día Claudio dijo por acá va a pasar la Estación Espacial Internacional yo me fijé y le dije a los muchachos miren sale por el noroeste fíjense por donde se pone Venus fíjense ahí y aparece y apareció ese tipo de cosas que a mí personalmente la tierra esférica me cierra perfecto yo cada puntito de luz que observo en el cielo yo tengo telescopio hago astrofotografía algunas cositas y lo puedo ver tema por ejemplo de la Estación Espacial Internacional tengo conocidos que han sacado fotos de la Estación Espacial Internacional con equipos muy caros lamentablemente yo ni en pedo con lo que tengo en casa ¿y qué otro tema más? eso me quedó un poco triste porque me habría gustado tocar temas más sencillos y no irnos tantos por las ramas que si se da otra oportunidad me encantaría seguirlos hablando pero el próximo sábado no pero coincido simplemente para decirle a Alejandro que nosotros ese tipo de bueno yo iba a abrir información y material para hablar porque vos no te olvides que si vos estás en el sur cuando vos mirás para observar que las estrellas supuestamente giran para el otro lado vos como observador sos el que se está invirtiendo porque está mirando hacia el sur pero si mirás hacia el norte siguen girando todos para el mismo lado es como que yo tengo acá las dos manos yo soy el ecuador ¿sí? yo las dos manos las hago girar para este lado si yo miro para acá me gira horario y si yo miro para acá me gira antihorario pero en realidad están girando las dos para el mismo sentido de hecho hay una página de un matemático que es antiterraplanista pero que hizo un modelo muy bueno en donde muestra que eso es consistente también en un modelo de tierra plana ahora no podemos ver el sistema desde afuera las estrellas no se pueden ver después de que pasas los 40 kilómetros de altura entonces hay observaciones que deberíamos poder hacer pero que lamentablemente no podemos verla desde arriba porque desde arriba se ve el cielo completamente negro simplemente lo dejo como eso y coincido con vos me parece que el debate se terminó tuvo esa picanteada y se fue y no se jugó un partido estético pero suele pasar y está bueno que nos hayan dado esa oportunidad a lo mejor fuimos muchos a lo mejor con menos personas un debate de cuatro o algo así estaría capaz un poquito más ordenado porque me puso un poco triste digamos o decepcionado no por lo personal sino como que nos llevó el curso que a mí me habría gustado como para una primera charla con tierra planismo hablarle lo básico ni siquiera meternos en lo que es electromagnetismo directamente física clásica y observación de la esfera celeste que quede pendiente por ejemplo a mí temas conspiraciones lo que hablaste de la iglesia católica muy interesante yo no pienso opinarle el tema porque desconozco y directamente me abro de ese tema pero a lo mejor de temas más básicos que tienen que ver con ciencia y astronomía puedo aportar un poquito y como que se fue por todos lados que queda abierto déjame terminar con esto yo salgo salgo al balcón por la noche y con un planis ferio también me puedo ubicar no tengo ningún problema y simplemente hay una observación de un ingeniero que se sube 10 kilómetros que hoy no lo hemos puesto en un avión con cámara infrarroja y logra captar a 900 kilómetros de distancia eso estudienlo con geometría esférica y si utilizando largos de fútbol no te hierve la sangre es que tienes horchata así que cada uno que estudie por sí mismo bueno ¿Ponique? este un poco un sabor amargo digamos también pero bueno la oportunidad estuvo el debate el debate en alguna medida ocurrió en algún momento previo la gente que está acá no lo sabe porque no no formó parte de la previa que tuvimos esa media horita donde habíamos quedado de alguna manera en tratar de respetar los tiempos de cada uno lo que yo noté y por eso medio que abandoné rápido es que la técnica que utilizan es la técnica de manada ¿no? cuando tirás una pregunta un cuestionamiento salen los seis los que haya los 17 a interrumpirte y hablar cuatro días con lo cual es lo que yo digo ¿no? al ser terraplanistas quizás les cueste redondear de hecho dijiste dos minutos a cada uno se ve que la relación espacio-tiempo en la tierra plana es distinta porque ninguno habló menos de cinco lo voy a corroborar que está grabado es muy de víctima eso que vos sos el más grande es muy de víctima es muy hijo de David hay muchos temas como dijo estoy de acuerdo muy de acuerdo con Pablo creo que de todos con el que más coincido en que hay que dudar ¿no? y me parece que ese es el mejor pero descalificar a toda una ciencia y resaltar solo a cinco o seis que aparecieron ahora o citar a Wikipedia cuando te conviene y desacreditar cuando no te conviene me parece que ojo yo no descalifico la uso la enseño de mi parte no es que descalifico pero bueno quizás no hay homogeneidad si se duda fíjate una cosa fíjate una cosa vos estás diciendo que nosotros somos irrespetuosos y nosotros no dijimos eso de ustedes sin embargo ustedes tampoco dejaron hablar me parece que hay que ser imparcial para hacer una para miden el tiempo hagan eso ya que tienen iban a verificarnos ¿entendés? me parece que nosotros terminamos la charla si querés terminamos mal porque me parece que estás tratando como sos el último que va a hablar tratando de desviar el foco y decir a la oyente vienen estos tocan como una jauría bueno yo no quiero ser oveja por empezar pero tampoco me parece me parece que si tratamos de decir imparcial y terminar como Pablo porque decís que Pablo fue el que menos habló precisamente por eso lo citás entonces no porque lo que habló para mí en mi opinión fue el más criterioso sí pero cuando citás a Pablo pero nos pegás a nosotros porque dice que decís que actuamos con jauría decís que etcétera o sea eso eso no es es un golpe bajo digamos no me parece que me golpea acá teníamos bien teníamos bien para el cierre está bien pero es su estilo es su estilo de nave espacial tiene cosa que dispara atrás a los coronavirus la próxima va a poner nuestras caras ahí está ahí va y el hecho que se cuestione no quiere decir que se dé todo por inválido de la ciencia y el hecho de que muchos personajes que son históricamente reconocidos no se puede dejar de desasociar con justamente temas que ustedes le llaman conspiración pero tiene que ver con un revisionismo histórico profundo porque evidentemente afecta a esa ciencia el hecho a donde pertenecen donde se forjaron y como dan la bajada de línea si uno cuestiona que hay corrupción en otros ámbitos ¿por qué no lo puede haber en la ciencia? ¿por qué no lo pudo haber? yo no lo cuestiono dije que no conocía el tema no lo digo me declaro ignorante no estoy haciendo una falacia ad honeymoon no estoy haciendo una falacia ad honeymoon de cada uno estoy hablando en general yo soy ignorante al respecto bueno es válido y buenísimo saber que uno no sabe ya es un paso para avanzar de conspiraciones y eso no de historia sí no de revisionismo sí un poco de lo que mal llamadas conspiraciones porque en realidad fueron operaciones pero es un debate lindo para tenerlo otro día no victimizarnos no lleva a nada a victimizarnos chicos y sí está bien está bien y tomo de parte de Monique el tema de la escucha está bueno este alpirqué pero se puede organizar mejor siempre se aprende la prueba y error es válida en la ciencia así que hoy probamos salió así la próxima nos organizamos un poquito mejor y si quieren ponemos un kilómetro pero la idea es que sea fluido que sea un lindo debate chicos así que de todas maneras creo que todos coincidimos que estamos agradecidos muy profundamente por el tema del espacio y que toque este tema somos seguidores del dominio digital yo era personal de hace mucho faltó el chacal faltó el chacal el chacal es mi ídolo de adolescencia claro muchachos el chacal el chacal es más inteligente que nosotros y se puede evitar bueno hasta cerebro mágico mira bueno yo les agradezco mucho por supuesto a todos a toda la gente que estuvo online el récord de espectadores pasamos los 400 y tantos entre Facebook y Youtube así que se ve que el tema interesa rescatemos como positivo que por ahí mucha gente que en la vida hubiera ido sobre este tema hoy por ahí le da curiosidad y se puede investigar así que me parece bueno la idea de ustedes lo que más rescato es el tema de dudar desde ya eso me parece súper válido o sea dudemos hagamos unas preguntas no nos quedemos con lo que nos dijeron me parece súper válido después las discusiones ya entrando en el tema físico a mí me me escapan a la mayoría de la audiencia por eso se les hizo un poco tedioso cuando entran en muchas cuestiones muy específicas que la mayoría no maneja y se pierde en la conversación pero sin duda me parece en este aspecto al menos como primer paso positivo si querido vos no contaste algo importante omitiste un dato crucial que hubiese desvelado toda esta situación vos mandaste vos en San Luis mandaste Globo dijiste haber visto la curvatura de la Tierra bueno pero ahí ahí les doy la razón ahí les doy la razón en que la GoPro y eso te hace como un efecto de digamos ¿con quién mandaste Globo? no lo tomo como un ejemplo de curvatura de la Tierra que honestidad que honestidad brutal ¿con quién lanzaste Globo? ¿lo solo lo hiciste? ¿cómo, cómo? ¿quién lanzaste Globo? ¿con quién lanzaste un Globo? ¿con quién? en la Universidad de la Punta con la gente de la Asociación de Argentina de Tecnología Espacial el típico experimento del Globo con Helio es que nosotros lo hemos hecho también por eso yo no puedo decir que se ve la curvatura de la Tierra porque la GoPro te hace un efecto de curvatura 10 minutos buenísimo gracias por la honestidad bueno no pero a ver mirá tampoco quiere decir lo contrario obvio obvio no 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 que de hecho te digo que con la misma GoPro cuando cae el globo si te fijás vas a ver que vas a ver curvatura convexa cóncava plana va a pasar por todos los estadios por eso no lo tomo no lo tomo como una prueba válida sí creo que por la edad de ustedes y en los próximos años creo que va a haber mucha más exploración espacial viaje con turistas que digo yo estoy seguro que van a que digo no se va a morir ninguno de ustedes sin sacarse la duda coincido salvo viste que ahora la luna es el 2032 por eso estaba hablando en 10 minutos no no pero era para el 2024 ahora es el 2032 era para el 2009 era para el 2009 pero sí coincido Claudio estamos esperando ese momento mágico que en algún momento va a decir y no la verdad tenía razón o no o nos dieron la razón pero sí sí vamos a hacer lo que vos dijiste vamos a decir los esperamos acá en el 2052 yo quiero ir en la nave de Fonic yo quiero ir en la nave la mentira se cae por peso propio para un lado o para otro chicos ahí va ahí va acá no hay ningún secreto para un lado o para otro se cae la mentira y se cae por peso propio ahí me gustó ahí me gustó cuando yo dije el otro el programa ayer dije bueno no me dijen solo me van a convencer es que digamos yo sin ningún argumento de física pero sí con un argumento por ahí más de lógica digamos de persona normal es que me parece que las millones porque ya creo que han sido millones o cientos de miles de personas vinculadas a la exploración espacial en empresas privadas en empresas públicas en la NASA digo que todos se pongan de acuerdo en mantener un secreto me parece prácticamente imposible 457 personas que equivalen al 0,00001% de la población son los astronautas los demás usan software los demás usan software que tiene asumido que tiene asumido un modelo simplemente me parece demasiado esfuerzo y demasiada gente involucrada en fabricación para el Vaticano para sostener la historia de Jesús con los angelitos y la Virgen no te parece bastante complicada también y sin embargo tienen todo el oro del mundo es el único puerto donde es el único punto donde coincido con la terraplanista en ese punto coincido hay todo tipo de terraplanistas hay unos que son religiosos tengo entendido nosotros no y hay científicos que son religiosos de mi parte soy católico por eso en eso discrepo una última pregunta una última pregunta así como Estados Unidos aparece Sargent medio como el ícono que se yo hay en la Argentina referente el número uno referente al tema terraplanismo lo tenés acá ahí con el micrófono yo no lo quiero decir pero la gente me ha seleccionado entre comillas porque yo participé de las conferencias internacionales y todo eso por ahí para los que piensan acá trajeron a cuatro que recién están empezando que tienen esto que más o menos que tuvimos que tuvimos al Messi con el Messi del terraplanismo tenemos un equipo de fútbol el Flutter Fútbol Club en tercera división por eso estamos todos con la misma remera la primera vez que un equipo de fútbol tiene como representación una cosmología o un planteamiento científico que no tiene de casual el logo que ven acá parecido como si ves ustedes el logo de la ONU la ONU que es igual al mapa de Begris a mí me asombró muchísimo saber que hay un terraplanista de Arsenal siento que somos 54 hinchas te voy a mandar el video te voy a mandar el video es en serio es en serio demuestra crecimiento del movimiento terraplanista es en serio también está el Coco Basile Gastón Paus Pablo Ramos hay otra gente también perfecto pero te voy a mandar el video se lo voy a mandar a Claudio por Whatsapp y hay varios en el anonimato como dije hoy por ejemplo yo voy a citar no sé si le va a gustar pero Pablo por eso no tiene cámara por principio de autoridad Pablo no tiene cámara porque no tiene y porque si él dice sí, sí y después ¿qué pasa ya? en lo que te dicen sí, somos todos reabiertos mentira te salen una hojauría como yo recibí de parte de mis ex compañeros sacudirme tata pero vos sos un idiota como resulta que yo aprobé análisis 1 con ellos análisis 2 con ellos análisis 3 con ellos subiste la matemática y la física física 1 álgebra y geometría 1 estática resistencia de materiales termodinámica máquina eléctrica transmisión de energía y sin embargo tan abierta que la ciencia ahí está yo soy un ignorante para ellos no, te denuncian eso es verdad te denuncian te denuncian mal al piloto de avión que participó lo denunciaron eso jodió bueno qué sé yo en fin pero que quede que quede abierto Claudio una próxima oportunidad ya que tuviste tanto éxito a través de YouTube y de los canales yo creo que es un debate válido porque entender el lugar donde habitamos todos los seres humanos es importante las preguntas existenciales existieron desde siempre de dónde venimos qué hacemos acá dónde vamos a ver todo tiene que ver con todo nos hicieron entender desde chiquitos que tenemos que ser tan discretos en nuestro conocimiento que acá cuando asociamos y a ver yo no puedo saber todo de todo Iru no puede saber todo de todo pero sí entre todos hacemos una gran biblioteca y es válido a la hora de avanzar o sea la idea que ganemos todos win to win no que nos tiremos un palo a ver quién tiene la razón o quién la tiene más larga disculpen la expresión sino que colaboremos todos en ir en un camino de avance yo como conclusión diría que por ahí aunque seguramente en algún momento se va a llegar a van a tener el dato cierto y comprobable y seguramente sí pero estoy seguro que sí y probablemente el dato cierto puede hacer que la tierra que hoy creen que por ahí que no se friga lo sea pero en el medio se permitieron dudar de un millón de cosas que por ahí alguna sirvió aunque por ahí en el conjunto por ahí no se haya llegado a lo que esperaban pero el hecho de dudar ya me parece bueno y por ahí encontrar cosas que por ahí no era la que buscaban pero ayudaron en el camino de tener más conocimiento así que creo que rescato eso y vas a encontrar en cualquiera de nosotros que si tenemos que reconocer que encontramos la curvatura o que la tierra realmente es una bola te vamos a decir bueno estuvo válido el tema de cuestionar y bueno bienvenidos bien bueno chicos mil gracias por acompañarnos gracias por todo este tiempo gracias a toda la gente que estuvo online con todos sus comentarios son millones se pasan los comentarios así que suben después si quieren los pueden leer en el chat en vivo así que han quedado por ahí y bueno nos volveremos a encontrar en otro momento muchas gracias a ustedes muchas gracias buenas noches gracias hasta luego chau chau Gracias por ver el video.